hacer este tipo de recomendación no la hacen tubos de pasta de dientes al fuego o sea entonces no estamos en el mismo barco la mintior con lo inteligente que parecías hasta este momento pero me gusta planchar a te gusta plancha me flipa planchar pero planchas así como en horizontal o tienes de esas planchas de yo tradicional a tu tradicional yo soy de los que además es como de el rollo de sonido bueno tenías toda la razón del mundo en la cocina no nos podemos comparar pero hay algo que compartimos que va a sonar ya fue a subir la carretera que me lleva a la miseria en vez de tierra en vez de alfalto por lo menos dame guerra no me tires contra el suelo no me rompas la cadena está aquí aquí vamos a abordar es que yo extraño el saborcito coco que sé que hay en tu mirada que te mato dulcito de coco amor tú eres mi dulce eres mi bien dulcito de coco como panal de abejas que da miel dulcito de coco nada me hace tanta falta como tú la mintior eres un jefazo muchísimas gracias vicente garcía que por cierto viene a madrid en junio yo vine a verlo el año pasado bueno pues estábamos ahí en el mismo concierto sí en el de la ribera sí ahí estaba yo ahí estaba yo pues nos vemos pronto pero mucho antes el 26 de abril en el lara con más que palabras y el 5 de mayo en los teatros luchana con español la mintior que gustazo magarena berlín un placer de verdad que sí cuídate mucho querido y que es peña el saborcito a como que se cae en tu mirada y es que se extraña el saborcito a como que yo sé que hay en tu labio dulcito de coco amor tú eres mi dulce eres mi bien dulcito de coco 27 minutos saludos del equipo del programa con david nieto y con miguel hijos en la técnica y con pablo cabrera y jose medrano en la producción 22 grados de temperatura tenemos en el centro y de nuevo cielos poco nubosos temperaturas sin cambios previsiblemente vamos a alcanzar los 28 grados a mitad de la jornada de nuevo calor de verano nos asomamos a las calles empezamos por el distrito de carrer el pardo somos del barrio de tres olivos y nos afecta porque vamos a estar rodeado de de todo el basurero de la zona norte toda la contaminación que suponen miles de camiones tanto en el celulco en el celulco en el cantón calavante está obsesionado con ponerlo aquí en medio de la población en medio monte carmelo y tres olivos y se va a luchar hasta el final a esta hora la asociación vecinal de monte carmelo y la plataforma no al cantón vuelven a protestar para exigir al delegado de urbanismo y medio ambiente del ayuntamiento a borja caravante que reubique el cantón de limpieza y la base de servicio de limpieza urgente que lo haga en una zona que esté alejada de centros educativos y viviendas y de forma consensuada con vecinos y vecinas una protesta que si no ha terminado debe estar a punto de terminar y que se produce tras otra reunión infructuosa con el delegado carla camacho buenas tardes buenas tardes qué tal si una reunión donde el ayuntamiento dejó claro que las tres parcelas ofrecidas eran las únicas viables y que además la más idónea para el cantón es la que está al lado del cementerio y a escasos metros de las viviendas donde ahora nos encontramos con los manifestantes ya terminada la marcha que ha recorrido las calles de monte carmelo vestidos de amarillo y gritando no cantones entre coles muchos explicaban cómo sus vistas al pardo van a ser próximamente vistas al basurero porque no es aceptable que se vaya a ubicar el cantón justo delante de tres colegios distintos los decibeles que van a ver los olores que van a ver mi hija va al colegio que está justo al lado tienen atletismo justo frente al cantón y no podemos permitir eso o sea no se han abierto al discurso en ningún momento se han presentado pero no han aceptado y van ya con una decisión tomada no es no cumple ni las normas de salud para los niños tras varias reuniones sin solución los vecinos dicen que no se van a rendir sin luchar porque consideran que las propuestas del delegado son inaceptables gracias carla camacho se habla mucho del cantón para que se haga una idea incluye una base de 80 camiones más 37 vehículos una gasolinera y un taller entre otras infraestructuras en cuanto a la base del servicio de servicio urgente el salud que funciona 24 7 con sus propios camiones con maquinaria y gestión a residuos tales como el amianto o el microcemento y de nuevo en lavapiés se levantan contra la especulación inmobiliaria por eso llevo viviendo desde que nací y tengo 77 años me quedan cuatro vecinos que ya más o menos los conozco y me da mucha pena porque a mí puedo decirles que todavía no me han dicho nada no sé si me dirán o no me dirán sé que soy de renta antigua y que no pueden tirarme a la calle así como así pero es que me da pena por ellos porque estás harta además de ver que con el susto en el cuerpo maricruz de 77 años después de tribuletes son los habitantes del edificio del número 22 de la calle surita y los del 25 de buena vista conectados por un patio interior protestan por la decisión de su nuevo casero una productora cinematográfica de no renovarles los alquileres que tienen en vigor y piden una negociación con la propiedad pablo cabrera cómo va la jornada que incluye cacerolada y música buenas tardes macarena esta jornada de protesta con cacerolada y música está a punto de comenzar ya todos los vecinos están en la calle y se están ultimando los últimos detalles en la calle de buena vista 25 ahora estamos a punto de escuchar el pregón de apertura el discurso de uno de los vecinos desde uno de los balcones del bloque son 10 unidades familiares las afectadas por la compra del inmueble y estos piden una negociación con la productora cinematográfica para intentar que esa situación se resuelva de la forma menos dolorosa para todas las partes son unas personas que indirectamente han comprado un edificio pero indirectamente han comprado nuestras vidas pues me supone que si me tengo que ir del barrio yo aquí pago 500 euros de alquiler para dos habitaciones un salón y a ese precio no hay ni un estudio no pasa sólo con nosotros hay muchos edificios y estamos intentando apoyar unos a otros para poder quedarnos cuanto más tiempo podemos estos vecinos algunos llevan aquí varias décadas afirman que dejar su hogar significa dejar su vida ya que es sería una acción que influiría en sus trabajos y en sus relaciones personales por ello están en esta jornada festivo reivindicativa para demostrar que estos vecinos de lavapiés están en lucha siguen en lucha y no están dispuestos a abandonar sus casas gracias pablo cabrera jornada que acaba de comenzar y que seguro que se va a extender a lo largo de la tarde querido josé medrano en unos minutos nuestros pasos nos llevan a 139 puntos de la comunidad de madrid gracias a los libros si voy a intentar acercarme a distintos a distintas espacios porque además como se alargan los horarios 530 actividades gratuitas con motivo de la noche de los libros el próximo viernes 19 pido freire nos habla de la importancia de este ciclo y nos contará cómo va a participar esta noche en esta noche tan especial para las letras en la del viernes feria de abril adelantada con un ciclo de cine y música flamenca en los cines embajadores vamos a repasar también la agenda sonora de revista el duende y valeria une los grados de separación entre jaime darmiñán y raquel welch estoy mucho más hasta las dos de la tarde y alejado de los escenarios el que fuera líder de dire straits mark noffler publica su primer álbum en seis años one deep river que lleva pues un poco lo que le caracteriza rock blues y a vivir que son dos días madrid macarena berlín hubo una época que sobre todo los franceses que estos eran muy de antes muertos que sencillos y van a la guerra llamando la atención la historia siempre es otra historia cuando te la cuenta nieves bueno pues el ministro de la guerra francés propuso lógicamente cambiar el uniforme de la tropa porque llevaban los franceses llevaban la casaca azul y los pantalones rojos sillón y también la gorra roja bueno casi se los comen los patrioteros al pobre ministro de la guerra los catetos que siempre están con las banderitas a vueltas jamás como vamos a quitar los colores nacionales del uniforme de nuestro glorioso ejército no bueno pues después de un año con los franceses cayendo mochinches en los campos de batalla porque el rojo se veía muy bien desde lejos dijeron bueno vale vamos a quitar el rojo todos de azul nieves con costrina en acontece que no es poco de lunes a jueves a las siete de la tarde en la ventana con carlas francino y siempre que quieras en ser podcast cadena ser sabes que la ser también está en tiktok buscanos como la ser y únete a nuestra comunidad no nos verás bailar pero descubrirás el lado más divertido de la radio sucedió una noche con antonio martínez john carpenter sitúa el inicio de su vocación cinematográfica en una de las primeras películas que recuerda haber visto en el cine fui con mi madre a ver vinieron del espacio en 3d la película de extraterrestres el cine de terror y fantasía fue su pasión desde entonces pero también lo es el western de hecho muchas de sus películas como vampiros asalto a la comisaría del distrito 13 o 1997 rescate nueva york tienen alma de western no obstante hay un carpenter se le conoce sobre todo por sus películas de terror el cine clásico y sus historias en sucedió una noche con antonio martínez siempre que quieras en ser podcast vayas donde vayas cadena ser cadena ser cien años de radio en a vivir madrid si es una buena iniciativa y que se fomente la lectura y tenga repercusión para crear nuevos lectores y relectores pues es una buena idea buenas tardes macarena que tal tienes ya todo dispuesto para la noche de los libros lo tienen nuestros oyentes ya han planeado que van a hacer no 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 saben exactamente qué es la noche de los libros hay muchas que organizan charlas o sea hay varios formatos pero es una buena oportunidad pues es un evento que acercándose el día del libro el 23 de abril se conmemora en toda la comunidad desde 2005 y con la característica además de que desde 2020 empleamos distintos formatos tanto el presencial como el virtual para acercarnos al mayor número de personas hay librerías que estarán abiertas hay autores que ofrecen intervenciones conferencias charlas firmas encuentros hay la posibilidad de que jóvenes autores autores que debutan con su primera obra estén al lado de autores muy veteranos o incluso auténticas leyendas y nos encontramos con una forma de acercarnos a la cultura que nos recuerda que las librerías las bibliotecas y el resto de las entidades culturales están a nuestra disposición si son privadas de una manera y si son públicas constantemente pero que en especial en el día del libro se hacen ese esfuerzo y lo hacen porque todos los trabajadores están dando lo mejor de sí mismos para recordarnos que de una forma o de otra ahí al alcance de la mano hay un libro hay una historia o hay una narración que contar o que ser escuchada lo un poco más que leer cosas nuevas casi es releer un poco ya la edad de uno no no está mucho para novedades pero sobre todo así algunos clásicos en relato corto y en cuento como raymond carver y tres rosas amarillas que son libros en los que aparecen autores como chejos y tal que son muy interesantes para para mí y hablo en porque todos los años que me es posible los años que no coincide exactamente con con el 23 de abril que muchas veces por novedades o por compromisos nos encontramos los autores rondando o bien por por barcelona por san jordi o por zaragoza o por cualquiera de los días que celebran el el día del libro con mayor intensidad participó intervengo y hago lo que puedo para formar parte de esa red tan hermosa tan etérea y tan palpable al mismo tiempo de autores y escritores en mi caso yo este año intervendré en una de las actividades que dirijo desde hace apenas unos meses en serrería belga el día 19 a las 19 horas podrán contar con acercarse allí a la calle alameda y disfrutar esperemos que disfruten de una conversación que mantendremos el poeta miguel gane y yo se titula dos autores una ciudad pero no vamos a hablar de nosotros aunque seamos dos autores hablaremos a su vez de dos poetas muy vinculados a madrid y que lamentablemente nos dejaron demasiado pronto de cascor y carmen jodra para eso un poeta que nació en rumanía como miguel gane pero que ha desarrollado su obra en español y que se ha desarrollado y ha vivido aquí el mismo como como autor es una persona ideal porque es joven porque es tiene una mirada fresca y porque tiene la capacidad que los grandes poetas poseen la de obligarnos a mirar la realidad desde un prisma absolutamente nuevo y yo haré lo que pueda de manera que están más que invitados todos ustedes estás por supuesto invitada tú a acercarte a formar parte de de esta ciudad compleja y maravillosa que es madrid y de todas las posibilidades que nos ofrecen los autores que por allí estuvieron y los autores y los lectores que a día de hoy los recordamos la columna de espino freire pues he ido a la del teaser a la del realismo y ahora es que estupenda la recomiendo muchísimo en a vivir madrid y si muchísimo todo lo que quieras también microteatro teatros pequeños donde quieras no sólo el teatro nacional que no vas porque no quiere pero vamos hay muchísima oferta de teatro de de cine pero de teatro de de musicales de tal lo tenemos todo yo creo la agenda sonora de revista el duende con javier agustí qué tal muy buenas tardes son amigos desde la infancia los integrantes de la banda madrileña club del río presentan su sexto álbum todo alrededor en su décimo aniversario en la riviera el próximo viernes hipnotic brass ensemble es una banda de chicago integrada por siete hermanos con sus instrumentos de metal su música viaja del hip hop al jazz o del calipso al rock tocan el sábado en la sala villanos el dúo marlena todo un fenómeno del pop comercial español apenas un par de meses después repiten concierto en la sala de cámara del auditorio nacional en el primero de los tres conciertos que rinden homenaje de aquí a junio a alicia de la rocha en su centenario y en la sala grande dentro del ciclo universo barroco tendremos al ensamble concierto 1780 de daniel baltueño con un conjunto deslumbrante de sopranos solistas entre las que están maría espada y natalí pérez entre otras interpretarán la obra de giacomo facco las amazonas de españa a la sala de la princesa del maría guerrero vuelve breve historia del ferrocarril español un texto de joan llago que nos ofrece una ácida y burlona obra de teatro que nos lleva al origen del capitalismo en españa y su estrecha relación con la familia real la dirige beatriz jaén y está protagonizada por paloma córdoba y esther isla al fernán gómez llega el jueves la obra protocolo del quebranto con dirección texto y escenografía de mario vega está escrita a partir de testimonios reales reflexiona sobre los motivos y consecuencias de las guerras la interpretan marta viera mingo ruano y luis ferro cuando dos hombres se encuentran siempre siempre hay que elegir ser el que ataca solo te estoy pidiendo ayuda estás hermoser mi territorio aquí se perdió la paz la espectacular compañía de circo canadiense los siete dedos de la mano muy querida y seguida en madrid vuelve al teatro circo price desde el jueves y hasta el día 28 con su pieza duel reality está inspirada en romeo y julieta y precisamente el nieto de quien fuese gerente del antiguo circo price dabel puente oces ha creado el espectáculo para todos los públicos la increíble historia del cear duquet que podremos ver el próximo fin de semana además de a mediados de mayo en el teatro infante isabel el mismo nos habla sobre esta pieza un personaje con una aventura vital increíble que estuvo a punto de perderse y es que el cear duquet que era un artista de circo mago malabarista fakir pero sobre todo un provocador y un personaje muy excéntrico decidió a sus más de 60 años lanzarse a cumplir sus sueños a su sueño era viajar y lo que hizo fue dar la vuelta al mundo a pie pero de una manera muy peculiar una manera que tendréis que venir al teatro para descubrir porque yo creo que nunca nadie ha dado la vuelta al mundo como lo hizo él y es probable que nunca nadie la vuelva a dar hay números de malabares hay efectos mágicos hay mucho humor y contamos esta historia real que esperamos que os inspire a vosotras a vosotros a cumplir también vuestros sueños como hizo el cear duquet esta semana se dan la mano dos citas que tienen como protagonista al mundo de la ilustración por un lado en la universidad udit en chamartín se lleva a cabo de jueves a sábado la segunda feria ilustra fest en ella se expondrán los trabajos tanto de profesionales de la ilustración como de alumnos del centro y en la que el duende expone una selección de 20 de sus portadas ilustradas y también desde el jueves y hasta final de mes tiene lugar la edición de presentación de ilustra week con la que nuestra revista quiere sumar esfuerzos de espacios de la ciudad vinculados con el mundo de la ilustración con todo tipo de actividades tenéis toda la información con la programación en nuestra web revista el duende punto com los hermanos mario y david villalón decidieron replantear su propuesta en el restaurante y coctelería angelita y han presentado muchas novedades ellos lo han llamado reforma de madurez nos lo explica david villalón la idea de siempre planta calle donde tenemos comedor que admite reservas desde las 6 y media y además barra donde puedes presentarte de manera espontánea más de 50 vinos por copas más de 2.000 referencias de pequeños productores y una cocina respetuosa con el recetario tradicional y muy sensible a los proveedores y al momento del año incluyendo lo que somos capaces de producir en zamora cóctel bar en el sótano con una carta creativa cambiante sostenible con elementos del entorno con el refuerzo gastronómico mencionado y además con servicio de vinos a la uni hasta la una y media de la mañana y hasta aquí nuestra agenda de hoy desde el duende os deseamos muy feliz semana cultural ¿tú qué sabrás las cosas que me ponen triste si no sabes nada de mí y menos de mis cosas tristes me pregunto qué sabrás? ¿qué tal? soy Javi de Mala Fe y os espero el día 18 en la sala Siroco en Madrid vamos a pasarlo bien gracias Javi vocalista y guitarrista de Mala Fe el jueves en la sala Siroco y en estos momentos en Narganzuela dominguitos de cine y flamenco los cines embajadores acogen todos los domingos un ciclo gratuito dedicado a este arte patrimonio de la humanidad y el espacio cultural serrería belga inaugurado dos nuevas exposiciones gratuitas el cine de vigas lunas y el arte de José Luis López Vázquez son los protagonistas de estas dos muestras la una de la tarde 48 minutos recuerde que si tiene interés en algún tema o quiere hacernos una sugerencia tenemos un buzón de voz del 659 76 76 50 Hola soy Juan del barrio de la guindalera ya que hablasteis ayer de arte urbano me gustaría poner en valor todos los artistas urbanos que hay en Madrid el otro día pasé por San Sebastián de los Reyes y vi el mural que han pintado de Ilia Topuria ¿sabéis de quién es? un saludo pues lo sabemos y hemos hablado con él hola buenos días soy David Barrera pinté el mural de Ilia Topuria porque a mí me pareció que iba a ser el ganador o sea yo ya tenía claro que como Ilia que iba a ser ganador fui al ayuntamiento pedí permiso para que me dejaran para que me dejaran pintar en la pared costé yo los los el material lo puse yo tengo más murales por ejemplo como en San Sebastián de los Reyes en Endesa Boyal tengo uno de Kobe Bryant luego tengo también en el distrito de la Latina venga buenos días muchísimas gracias 659 76 76 50 el buzón vecinal de A Vivir Madrid no sé qué me pasa que me vuelves loco estando contigo me da vueltas todo como una primera vez a vivir que son dos días Madrid Macarena Berlín ya tenemos canal de whatsapp búscanos como cadenaser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas no olvides tocar la campana para activar las notificaciones hay un virus que se propaga por todo el planeta más rápido que ningún otro al que todos estamos expuestos y que afecta ya a millones de personas y el origen son las mentiras llámenlas fake news si quieren que van calando en una parte de la sociedad cada vez más polarizada más desinformada hoy por hoy con Ángeles Barceló Cadena SER la cadena SER presenta el placer de escuchar compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la beta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato Mario Benedetti 1973 Cadena SER el placer de escuchar Cadena SER 100 años de radio en Avivir Madrid 6 grados de separación todo el mundo está conectado de por sí con solo 6 grados de separación es decir con 5 personas intermedias pero usted quién es con Valeria Vegas hola Valeria buenas tardes buenas tardes Macarena que tal bien que tal como ha ido tu semana bien una semana entretenida agitada bueno bueno pues con el calor propio de este domingo descontextualizado le contamos de los oyentes que hoy los grados de separación van a unir a un director de cine que falleció esta semana probablemente ya saben quién es y a una actriz americana que es noticia por algo curioso y por un ejercicio casi doméstico que todos tenemos que hacer en algún momento de la vida con los enseres de la gente que queremos y que bueno ha protagonizado en la semana pues así es Macarena esta semana por un lado falleció Jaime de Armiñán que tanto ha aportado a nuestra cinematografía y también esta semana ha tenido lugar la subasta de los enseres y pertenencias de la mismísima Raquel Wells el cuerpo y ocurre que me he dado cuenta que solo tienen un grado de separación no puede ser Valeria pero como van a tener un grado de verdad de verdad o sea yo tampoco lo pensaba me puse a rebuscar miré la filmografía de uno del otro y había una persona en medio yo pensaba digo habrá dos o tres no no es que me ha sorprendido hasta yo puedo fosearlo pero no trabajaron juntos ¿verdad? no se conocieron no se conocieron no coincidieron en ningún lugar vale pero si hay una persona en medio es increíble pues venga vamos allá Valeria Vegas jefaza adelante a ver cómo los conectamos a ver el miércoles recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Jaime de Armiñán a los 97 años artífice de películas como El Nido al servicio de la mujer española El Palomo Cojo o mi querida señorita el cine para mí ha sido o es mi vida es un espectáculo maravilloso es una forma de pasarlo bien y evidentemente yo creo que es un arte nunca pensé en ser director de cine es decir yo no tuve una meta una de las películas que dirigió Jaime de Armiñán a mediados de los años 80 fue La Hora Bruja que estaba protagonizada por Concha Velasco Paco Raval Victoria Abril pero no, no ninguno de ellos son el grado intermedio sino otro actor que también es muy conocido y que también está de actualidad lamentablemente por sus lazos de sangre por su nieto también trabajaba en La Hora Bruja Sancho Gracia en un papel secundario ¿y qué tal las navidades? ¿cómo se presentan? bueno las navidades como siempre aburridas ¿no? muy aburridas esto va por ti Macarena yo creo que es que no es necesario tener una fiesta para divertirse entonces por eso sabias palabras claro digo o con lo que detestas tú la navidad y tal digo mira lo siento que sea en abril Sancho Gracia te comprende bueno pues a ver es que resulta que Sancho Gracia ya hemos llegado mucho antes de ser Curro Jiménez mucho antes de su nieto en 1969 participó sin estar acreditado ni siquiera en un western de aquellos que se rodaban aquí concretamente en Almería titulado 100 rifles y que tenía por protagonista la estupenda Raquel Welts que el viernes subastaron sus pertenencias qué fuerte qué fuerte qué fuerte a ver pues es así de fuerte un momento un momento primero cuando dices sin estar acreditado es porque no salen los títulos de crédito no salen los títulos de crédito pero lo ves ahí hace de indio que has tenido que pues eso que rebuscar entre tus memorias prácticamente claro he rebuscado claro porque Sancho pues esos actores que curró mucho en estas paquete western que se hacían aquí y yo era consciente de que Raquel había currado en España incluso me hizo una película en Málaga he buscado digo a ver por dónde de repente a Sancho Gracia y es que de repente Sancho curró claro y Sancho curró con Jaime de Armiñán solo en esa película pero ya eso por un lado eso por un lado pero es que luego me han contado me han contado con el tema de la subasta de los enseres de Raquel Welch que por cierto parte desde Los Ángeles la subasta sí exacto una casa de subastas sí exacto es posible que tú hayas pujado y que te hayas llevado dos artículos hoy quiero confesar que decía la pantoja que actúa ayer en Madrid que sí hoy quiero confesar que estoy algo pujada que he pujado entre los 470 artículos que se subastaron entre ellos el carnet de conducir el propio coche de Raquel alfombras objetos de decoración bolsos zapatos trajes míticos y has conseguido los objetos dos objetos dos objetos he conseguido los dos por los que pujaste no pujé por muchos y me los quitaron empezó todo muy bajo y yo flipé las americanas estaban ahí vamos hincando el diente conseguí un juego de unos pendientes de 14 kilates de oro bueno así monos que ella utilizó uno de ellos uno de sus pares en un anuncio de cosméticos MAC y luego y luego dos vestidos de la etapa ya madurita de Raquel sexagenaria estupenda que yo confío que por eso me estarán a mí porque yo la Raquel de los años 70 cuando era el cuerpo pues a mí no es en la época del cuerpo a mí no me entra pero cuando ella ya es Sancho de caderas y de pecho creo que por ahí espero eh dentro de cuando me lleguen los dos vestidos son vestidos como muy de cóctel y tal ya te contaré si me entran o no si no he pujado muy mal pero como son de Donna Karan y de Michael Kors ya de por sí son buenos vestidos que maravilla dos vestidos un juego de pendientes de Raquel Welch que te llegaran a casa ahora están los oyentes diciendo verdaderamente es una fricaza increíble la colaboradora de Macarena pero es que Raquel es un mito es una coleccionista pero escúchame un momento y cuando te llegan a casa pues espero bueno te lo voy a confesar es que además coincide que me voy dentro de una semana a Los Ángeles vas a buscarlo entonces voy a pasar voy a acercarme a la casa de subastas y me voy a decir mire no me lo empaquete no me lo ponga para llevar que me lo llevo puesto espectacular y ya la pregunta en fin la más importante la que todos los oyentes están haciendo ¿has pagado mucho poco lo justo más de mil euros o menos de mil euros? menos 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 de mil euros nunca había llegado a mil euros nunca pensé que hay cosas que alcanzaron 20.000 euros 30.000 por ejemplo de todo pues fíjate claro el coche de ella se vendió ahora un Mercedes se vendió por 80.000 dólares el famoso bikini jurásico que salía ella en hace un millón de años pues también casi 20.000 dólares vestidos de Bob Mackie el siguiente reto será que te pongas uno de los vestidos y vengas a la radio con él y que me entre bueno estoy segura estoy segura que te va a entrar Valeria Vegas muchísimas gracias hasta pronto hasta pronto Macarena esta semana veía la luz la salvación canción que ha unido a la banda cartagenera Arde Bogotá con Búmburi una nueva versión de la canción Los Cowboys de la A3 Búmburi tocará el 29 de junio en Madrid y Arde Bogotá volverá a la ciudad en diciembre feliz semana hasta pronto de haber tenido que decir adiós Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Siempre tendrás una salida Siempre tendrás una salida Siempre tendrás A vivir que son dos días Madrid Macarena Berlín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal! Cadena Ser. Carrusel Deportivo con la jornada 31 en primera división, jornada 35 en segunda. Ojo porque esto se va acabando. Mucho calor en prácticamente toda España y empezamos donde seguramente haga más calor. Partido de 2 de la tarde, una hora insular desde el Gran Canaria. Las Palmas-Sevilla empezó o no. Francis Matasola. Hola Álvaro. Sí, mucho calor. 28 grados de temperatura. No ha arrancado el partido. Saltan en estos momentos al terreno de juego el Sevilla y la Unión Deportiva-Las Palmas. Dos equipos. La Unión Deportiva-Las Palmas. Seis jornadas sin conocer la victoria. Mejor racha para el Sevilla que viene de ganar en Getafe. Cerca de 25.000 aficionados en el Gran Canaria. En unos instantes arranca este Unión Deportiva-Las Palmas-Sevilla. El duodécimo recibe al decimocuarto con seis puntos de diferencia. Lo comentamos enseguida con Francis Matas, Nicolás López, Miguel Ángel Chazarri, Santi Ortega, Bruno Alemán. Eitorralde González en segunda división, jornada 35. Se pone en marcha hasta ahora el Oviedo-Mirandés. Ojito con el Oviedo en posición de ascenso, en posición de acceso a jugar el playoff de ascenso a primera división. Cuéntanos, Jali González. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambientazo espectacular. También día de sol. Más de 20.000 espectadores. 21 grados. La primera de las ocho finales para Oviedo y para Mirandés con objetivos totalmente diferentes. Los azules de ganar. Se quedará un solo punto de ascenso directo. Los rojillos con Listi en la cuerda floja. Buscarán a la sorpresa para alejarse del descenso. Arrancó el encuentro. Primer minuto de partido. Oviedo-Cero, Mirandés-Cero. Dos y dos, uno y dos en Canarias. En este domingo han pasado, pasan y van a pasar más cosas. Primera división, cuatro y cuarto, Granada a la vez. Casi de las últimas oportunidades que tiene el equipo de José Ramón Sandoval. A las seis y media, Atleti Club Villarreal con la resaca del Fiestón del Juergón del pasado jueves por, iba a decir, las calles de Bilbao, por la Ría de Bilbao. Y a las nueve de la noche, Real Sociedad Almería. En segunda división, cuatro y cuarto, dos partidos. Albacete, Tenerife y Andorra e Ibar. A las seis y media, Zaragoza, Elche y Burgos. Racine para las nueve de la noche, el Racine de Ferrol Huesca. En Liga F, jornada 23, se pone en marcha a esta hora el partido entre el Costa DG, Tenerife y el Madrid. Sí, cuéntanos, Eduardo Cabellos, hola. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, oyentes de Carrusel Deportivo. Ya arranca el partido correspondiente a la jornada 23 entre el Costa DG, Tenerife y el Madrid Club de Fútbol. Aquí en el municipal de Adeje. Mucho calor también por Tenerife, 27 grados. Y el equipo local que dirige José Herrera buscará prolongar esa buena racha de victorias, mientras que el equipo de Víctor Martín intentará resarcirse del último mal resultado lejos de casa para recortar distancias y luchar por meterse en la tercera plaza de la clasificación. Rueda el balón el Tenerife, comienza el fútbol en Adeje. A las 5 tenemos el Valencia-Levante y a las 7 de la tarde el Real Madrid-Granada. Fútbol internacional a las 5 y media, gran cita del día. El Bayern Leverkusen puede ser campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia, en una historia amplia de 119 años. Después estaremos con el enviado especial del diario AS, Aritz Gabilondo, para que nos lo cuente. Y ha tenido que llegar un técnico español, Xavi Adonso, para que el Bayern Leverkusen rompa la racha de 11 Bundesligas seguidas del Bayern de Múnich y consiga el primer título en Alemania, en la Bundesliga, para el Bayern Leverkusen. Además tenemos a las 5 y media también un Arsenal, Aston Villa. Liga antes ACB, jornada 29, se puso en marcha a las 12 y media, con lo cual tramo final del partido. Buesa Arena entre el Vasconia y el Leche-Riobre Ogan. ¿Cómo va, Javier Lecona? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas, 60-64, siempre por delante el equipo gallego. El Vasconia está concentrado en la Euroliga en el partido del martes contra el Maccabi. El otro día venció a la Virtus en Bolonia. Parece que la Liga ACB es un segundo plato y lo puede pagar caro. 5-42 para el final del partido, 6-0, 6-4. A las 5 tenemos el Vázquez Girona-Barcelona, a las 6 el Gran Canaria-Andorra y a las 6 y media el Real Madrid-Juventud de Badalona y el Cobirán-Granada-Valencia-Vázquez. Vamos a hacer una cosa. Son las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias. Enseguida continuamos el repaso, pero vamos a bajar un momentito a la sintonía. Este es el sonido ambiente y es uno de los grandes males de la Liga Española. Yo ayer en casa escuchaba a Jusfla que decir, otra vez con retraso arranca otro partido de la Liga Española. No ha empezado todavía en el Gran Canaria, ¿no, Francis? Estamos 1 y 5 minutos de la tarde y en este momento Sábaro arranca ya el partido. Lo primero que debe tener una Liga Seria seguramente es que los partidos empiecen a su hora. Ayer, como digo, escuchaba desde casa a Jusfla que en el Cádiz-Barcelona como el partido empezaba con retraso, no sé si era la primera o la segunda parte. Bueno, pues hoy ha empezado con retraso de 5 minutazos, de 5 minutazos el partido en el Gran Canaria. Además, en motociclismo, después estaremos con Escorial, con Mela Chércoles, motociclismo, Gran Premio de las Américas, a las 6 tenemos la carrera de Moto 3, a las 7 y cuarto la de Moto 2 y a las 9 de la noche la de MotoGP. Además, tenemos en ciclismo Amstel Gold Race, tenemos Golf Masters Augusta y dos citas importantes, tenis y badminton. Badminton busca su séptimo oro en el europeo Carolina Marín. Cuéntanos, Rodrigo González, hola. Carolina Marín, que se va a enfrentar a Gilmour, la escocesa, en busca de, como dice, su séptimo oro europeo. Viene de ganar de manera cómoda a la danesa Jacobsen y enfrente tiene a Gilmour, que conoce bien a Carolina y no debe tener buenos recuerdos, porque se han enfrentado tres veces en una final de europeo y las tres veces ha perdido contra la española. Así que Carolina Marín puede conseguir ese séptimo oro europeo en apenas unos 4 minutos. Empezará esa final en Alemania. Y Carlos Álcaraz se baja del torneo Trofeo Conde de Godó, que ganó en 2022 y en 2023. Palo muy duro, arrastra la lesión que se hizo en un nervio del antebrazo derecho hace unos días en Monte Carlo y por prevenir decide no jugar el Trofeo Conde de Godó, con lo cual se pone todavía más complicado el hecho de ser número 2 antes de Roland Garros, que es básico para evitar a Djokovic hasta la final. Así que lo próximo sería el Mutomadrid Open. Recordemos que Nadal va a debutar el martes, va a volver a jugar un partido por primera vez desde el pasado 5 de enero y en Monte Carlo y la final a las 3 de la tarde van a jugar Cásper Ruth contra el noruego Cásper Ruth. Va a jugar su partido frente al griego Estefano Sissipas. Hasta aquí el resumen, volvemos al Gran Canaria. Empezó ya el partido, Francis. Arrancó, arrancó ya el partido con el empate a cero en el marcador. Una unión deportiva, Las Palmas que busca romper la racha de ganativa y un Sevilla que busca la segunda victoria consecutiva después de ganar al Getafe. Y así salta el Sevilla al terreno de juego. Nico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Francis Álvaro. Saludos Carusel Deportivo. Efectivamente una novedad en el conjunto. En el partido de hoy Pedrosa en el carril izquierdo de tal suerte que prácticamente repite el mismo equipo que disputó en el Coliseum el partido ante el Getafe con Nilan en portería Ocampos y Pedrosa en los laterales con Badé, Sergio Ramos y Quique Salas en el centro de la defensa con Gudel, Somaré y Oliver Torres en el centro del campo y arriba en Nesiri e Isaac Romero. Y ojo porque tarjeta amarilla para Coco se iba solo. Bueno, ahora el jugador del Sevilla, creo que es Isaac, quien se marchaba solo. Tarjeta amarilla para Coco, que se iba, repito, completamente solo el jugador del Sevilla. Espera que salude. Falta a favor del equipo hispales. Está por ahí Santi Ortega, hola Santi. Hola Álvaro, muy buenas. Y mira Ángel Chazarri, hola Chazarri. Hola Álvaro. ¿Os parece roja alguno de los dos? A mí sí. Cuidado, sí, sí. Claro, lo que os iba a decir. Está Muñiz Ruiz en el bar Pizarro Gómez. Lo que no sé es mínimo amarilla, eso es evidente, pero es que ahí se iba... Es Gudel. Sí, ¿no? Gudel, Gudel, sí, sí. Efectivamente, era Gudel, el agarrón de Coco. Lo único que hay otro futbolista del Unión Deportiva de Las Palmas que está casi a la par. Con lo cual a mí me genera dudas. O sea, Chazarri, ¿para ti roja? Sí, sí, roja, roja. Está a la par, pero yo creo que arranca un poquito más atrás ese futbolista y se iba directo para la portería. Santi, ¿para ti? La imagen segunda que tú has dicho es la que acabo de ver yo también con un jugador corriendo a la misma altura. Pero, a ver, ¿la está revisando el VAR? Es mi duda, porque si no la está revisando, está la discusión. Francis, ¿la está revisando el VAR o no? Parece. De momento parece que no, ¿eh? Bueno, está el repito al lado del futbolista de Gudel, que todavía sigue tendido en el trono de los juegos, pero que yo sepa, de momento, revisor no hay. Pues parece, sí, a mí, insisto, me genera dudas. A mí me da la impresión, me da la impresión, la primera me da la impresión que es roja, pero luego viendo repetida, pues tengo mis dudas, ¿eh? Sí, porque está a la par, pero Gudel ya en carrera, con metros por delante para llegar a la portería, yo creo que esa defensa ya partía con mucha inferioridad para llegar a esa pelota. Y una imagen que me llama la atención, Nico, estamos en el minuto 4 de partido, empezado con 5 de retraso, e hidratándose están los futbolistas en torno a Gudel, que se ha quedado tendido en el terreno de juego, y todos los futbolistas hidratándose. Va a revisarla, ¿eh? Ah, va a revisarla, pues ojito. O sea, que le he debido de llamar Pizarro Gómez, el del bar. Claro, Pizarro. Bueno, pues ahí va el colegiado gallego, Muñice Ruiz, el que pita hoy en este partido en el Gran Canaria, entre la Unión Deportiva de las Palmas y el conjunto del Sevilla, pues acompasándose también el ritmo y el paso, Kirian Rodríguez, el capitán de la Unión Deportiva de las Palmas. Entonces, ahí puede generar la duda, así que Nico, cuéntanos, porque puede empezar el partido con una tarjeta roja para la Unión Deportiva de las Palmas. No, es que yo creo que el otro jugador de las Palmas está bastante más atrasado. Está más atrasado. Está más atrasado. También se acerca Sergio Ramos a las inmediaciones ahí del área técnica, donde están los entrenadores, tanto Quique Sánchez Flores como el propio Xavi García Pimienta, y el colegiado, Muñice Ruiz, que sigue analizando la jugada, revisando las imágenes de televisión para tomar ya esa determinación, para saber si la Unión Deportiva de las Palmas en el arranque del partido se podría quedar con 10. Ese futbolista ha indicado que la ha visto mano a los bolsillos y tarjeta roja que la lleva en la mano. Con uno menos en las Palmas. Pita, el este de Gran Canaria, le rodean los futbolistas de la Unión Deportiva de las Palmas, pero decisión ya tomada. Tarjeta roja. Tarjeta roja se queda con uno menos la Unión Deportiva de las Palmas y el público que no lo entiende, Nico. No, no lo entienden. Ahí está enseñándoselo el colegiado a Saúl Coco, el central de la Unión Deportiva de las Palmas, los futbolistas del conjunto amarilla que están en torno a Muñice Ruiz, pues efectivamente discutiéndole la acción, pero como te decía, decisión tomada, Coco que tiene que abandonar el terreno de juego, la Unión Deportiva de las Palmas que se queda con 10 futbolistas ante el Sevilla. Francis, ¿cómo podría...? Claro, es que estamos hablando del jefe de la zaga junto a Mika Mármol. ¿Puede atrasar a alguno de los centrocampistas o crees que va a tener que hacer algún cambio de pimienta, Francis? Yo creo que, o igual hace un cambio, Álvaro ubica a Alex Suárez como central y pasaría Marvin al lateral derecho, y eso es lo que puede hacer, ¿no? Casi con total seguridad a Alex Suárez de central junto a Mika Mármol y Marvin retrasa su posición, estaba de interior derecho, pues jugaría de lateral derecho y tanto Sandro como Moleiro estarían ahí ejerciendo labores ofensivas en el equipo amarillo. Yo es la primera vez, Álvaro, que voy a dar una alineación titular con 10 futbolistas. Sí, en la primera vez igual que te pasa, yo qué sé, en los 25 años que debes de llevar en la cadena, no sé, por lo cual la primera vez... Tremendo. ¿Cuáles son los 10 de la Unión Deportiva de las Palmas? Eso te iba a decir, los 10 de la Unión Deportiva, Aarón Escandel, que debuta hoy ante sus aficionados con Alex Suárez, Mika Mármol, Sergi, Kirian Perrone, Javi Muñoz, Sandro Marvin y Moleiro. Dejamos fuera a Coco, que se retira en estos momentos hacia el túnel de vestuario de expulsión en el minuto 4 de partido, y falta para el Sevilla. Hoy totalmente berrojo el equipo hispalense en este partido ante la Unión Deportiva, Las Palmas. Ojo ahí a Pedrosa, la pone hacia arriba el balón pasado, segundo palo, la pelota que no sale, se la lleva así, dice la juez de línea, que hay balón que se va y el público le pita porque se llevaba la pelota por banda izquierda. Alberto Moleiro, balón para la Unión Deportiva, Las Palmas. La mejor manera de empezar, Chazarri, para el Sevilla, que es cierto que viene... Claro, es que estamos todos con el doble parón, el parón que hubo en el mes de parzo y el parón que hubo para 18 equipos de primera división la semana pasada, que solo se disputó la final de Copa. Pero es cierto que antes las sensaciones habían sido buenas con esa victoria en Cetáfez. Sí, hombre, está el equipo más tranquilo en la clasificación, además en esta jornada no han ganado ninguno, pero yo creo que lejos de relajarse, lo que hay que hacer es ya certificar la permanencia, quedarte tranquilo. Y hoy además, tal y como se te ha puesto el partido, sacar aquí los tres puntos, claramente. Mira Álvaro, el Sevilla se puede ir hoy a nueve puntos del Cádiz. Han perdido el Cádiz, el Celta y el Mallorca. Ha empatado el Rayo. Está jugando con uno más. Es el día. Sin el portero titular en la Unión Deportiva, Las Palmas. Exactamente. Y el calor, con un hombre menos. 28, 29 grados de temperatura. No es tontería eso también. Lo tiene muy a su favor el Sevilla. Oye, por cierto, es el segundo futbolista que le expulsan a la Unión Deportiva, Las Palmas, ante el Barcelona. También Álvaro Valles fue expulsado. Y ahí tuvo que pelear ante el FC Barcelona. Bueno, pues ahora los aficionados del este de la Ancralia, que lógicamente van a discutir, van a jugar también su partido, presionando al colegiado para saber si en algún tipo de acción se puede equilibrar esa desventaja que ahora tiene la Unión Deportiva, Las Palmas, jugando con 10 futbolistas. Yo cada vez que lo veo repetido, la acción, y nos la han puesto, por cierto, canal de YouTube, Carrusel activado, y también se nos puede escuchar a través de la opción de audio A3, que me va a estar perfectamente sincronizada la narración de Francis Matas con la imagen, es que no es al borde del área. Quiero decir, hay mucha pradera por delante y creo que es una imprudencia de Saúl Coco y que compra, digamos, boletos para haber recibido esa tarjeta roja que dice el público ahora, Nico. Vaya cabreo que lleva. Gritos de fuera a fuera. Escuchamos al Gran Canaria. Bueno, pues era lo que se estaba gritando. Cada parón seguramente va a generar que los seguidores de la Unión Deportiva, Las Palmas, en torno a los 24.000, 25.000 espectadores hoy aquí en este recinto capitalino, pues naturalmente quieran presionar también las decisiones del colegiado. Con un hombre menos minutos. Sí, sí, dale Francis, dale. Ojo que atacaba por banda izquierda Ocampos. El balón en el círculo central. Ahí está jugando el capitán, el de camas, Sergio Ramos. Intenta abrir el costado derecho. La pelota la va a tocar de primera. Pedros hacia arriba. Ojo al ataque. La pelota para Saúl Mare. Intenta retrasar. Va a cortar la pelota Alberto Moleiro. El balón que queda corto. Intenta llevársela por banda izquierda. Se la lleva Alberto Moleiro a la contra. Ahí está saliendo el jugador de la Unión Deportiva. Balón para Sandro. Sandro cayó al suelo. Moleiro pedía en falta. Los aficionados da la ley la ventaja al colegiado. Abre la pelota Sandro. Balón para Marvin. Jugando ahora como lateral derecho. Avanza el cruz a la mitad de la cancha. Sigue Marvin. Se quiere marchar. Busca la jugada individual. La toca de primera. El balón para la posición de Javi Muñoz. Jugando mitad de cancha del Sevilla. Primera aproximación de la Unión Deportiva. Las Palmas a cancha rival. El balón en el círculo central. Se va Milka Mármol. Juega a la izquierda. La pelota que la va a cortar. Y se la va a llevar por banda derecha. Ahora Ocampos se va a la pelota afuera. Lateral para la Unión Deportiva. Las Palmas. Minuto 10 con un hombre menos la Unión Deportiva. Las Palmas. 0-0 en el partido frente al Sevilla. Como si fuese una ronda. Dos y cuarto. Un y cuarto en Canarias. Como tenemos el partido de segunda división. Cali. De momento 0-0. Las oportunidades las ha tenido Loviedo. Una de Moyano. Con un paradón de Ramón Juan. Otra de Alemán. Que prácticamente sin ángulo. La... Ahora mejoramos ese micrófono. 0-0. Viedo Milandés. El partido de la Liga F ya tiene un gol. Eduardo. Tenerife por parte de Patry Gaviria. La capitana desde los 11 metros. Que no falló. Prácticamente en la primera jugada del partido. Coco Agne encaró hacia la portera visitante. Y no dudó en señalar penalti. La colegiada María Planesterol. El partido en Tenerife. 1-0 para las locales. Una gana. 1-0. Cosa deje al Madrid Club de Fútbol. Y como tenemos el partido de baloncesto. Ya finalizó. No le cuena. No ha terminado. Intenta remontar Baskonia. Medio minuto para el final del choque. Baskonia 7-3. Breogán 7-4. Lo hablaba con algunos compañeros antes. Aquí en la redacción en Radio Madrid. Hay algunas cosas del baloncesto. Que incluso para los que no seguimos el baloncesto diariamente. O sea, yo consumo playbasket. Pero que no veo todos los partidos de la Liga CB y de la Euroliga. Me acuerdo estar el viernes por la noche en casa. Viendo un poquito el Virtus Bolonia-Baskonia. Muy importante para que el Baskonia tenga dos opciones de meterse entre los ocho mejores de Europa. Jugar el play-in. Pero creo que tiene dos opciones. Juego el viernes en Bolonia. Juega hoy en casa contra Breogán. ¿Cuándo juega el partido? Creo que es en Belgrado contra Maccabi. ¿Y martes? ¿Le cuena? El martes y si lo pierde. Luego jugaría el viernes aquí. El segundo partido del play-in con el ganador del Efes Virtus. O sea, viernes, domingo. Viernes-Bolonia. Domingo-Vitoria. Martes-Belgrado. Martes-Viernes-Domingo. Y viernes sería en Vitoria. Pero ¿a dónde va el baloncesto? La semana que viene en Málaga contra Unicaja. Y domingo-Málaga contra el líder. Contra Unicaja de Málaga. Líder de la ACB. Yo hay cosas de verdad que sin ser un especialista en baloncesto yo no entiendo. De los horarios, de los viajes. El partido, por cierto, del pasado viernes evidentemente fue por la noche. Y este es por la mañana. Y el martes juegan en Belgrado. Y porque hay una guerra en Israel y por eso no juegan en Tel Aviv, sino que juegan en Belgrado. En fin. Por ahora victoria momentánea para el Breogán. Mientras que Vascones seguramente está pensando más en la Euroliga. Volvemos al Gran Canaria. Francis. Está jugando Badé. La pelota la toca para Sergio Ramos. Un monólogo el partido. El Sevilla dominando totalmente la situación. Balón para Oliver Torres. Juega a la izquierda. Balón para Pedrosa. Levanta la mirada. Busca el centro. El balón rechaza. Ahí en Javi Muñoz. Intenta sacarla. Marvin. Toca Marvin. Retrasa la pelota. Rechaza en este caso. En Oliver Torres. Saque lateral para la Unión Deportiva. Las Palmas. Está fuera del banquillo Nico García Pimienta. Pero de momento Quique Sánchez Flores no se levanta del banquillo. Sí. De momento parece que más tranquilo. El técnico del conjunto del Sevilla se le ha puesto algo más de cara al encuentro al conjunto hispalense. De momento Xavi García Pimienta viendo cómo reacciona la Unión Deportiva. Las Palmas después de la expulsión de Coco. Bueno pues se va el balón fuera y es lateral para el Sevilla. Estamos en el minuto ya. La primera parte 0 a 0 en el marcador con un hombre menos. El conjunto de García Pimienta jugando en el círculo central. Badé juega en corto. Balón para Sergio Ramos. Vuelve a combinar con Badé. Toca el Sevilla. Balón por el costado derecho. La pelota para la posición de Sumare. Jugando la bola para la marca de Gude. El que ha sido protagonista en esa jugada cuando se iba solo. Y lo arrollaba Coco. La pelota para Sergio Ramos. Avanza a la izquierda. La bola para la marca de Pedrosa. Jugando en terreno de Unión Deportiva. Las Palmas. Pedrosa retrasa la pelota. La tiene el Sevilla. Balón en el anillo central. Ahí está jugando Gude. Abre el balón. Costado derecho. La pelota para Ocampos. Vuelve a combinar con Gude. Presiona arriba la Unión Deportiva. Las Palmas. Pero el balón sigue en poder del Sevilla. Por cierto, Nico. ¿Quién se ha colocado de central junto a Mika Marmol? Bueno, pues Alex Suárez que empezó de carrilero en la parte derecha. De momento en el centro de la infancia con Mika Marmol. Y como decía Francis, en este caso ha bajado la posición. Marvin Park está de lateral que había empezado el partido de interior derecho. Lo que sí pregunto, compañero. No sé si el Sevilla jugando con tres centrales y con un hombre con superioridad numérica. Es la historia. Podría quitar uno, ¿no? Claro, claro. Como es ofensivo, ¿no? A ver, no lo va a hacer, ¿eh? Repito, no lo va a hacer. No lo va a hacer, seguro. No lo va a hacer. Vale, pero ¿por qué no lo va a hacer? Explícaselo a todos aquellos que... Porque no, porque creo yo que viene aquí a blindar esto y que ni siquiera por esta ventaja que se le ha abierto en el partido lo va a llevar a hacer este cambio. Pero yo lo haría, claro. Quitar un central y meta su uso. Que ya se note que el Sevilla quiere ganar el partido y que quiere cerrar esto. Pero creo que no lo va a hacer, ¿eh? Pero porque... Pues Santi, ¿va a morir con sus ideas de jugar con cinco defensas o con tres centrales? Él ha dicho que los jugadores están sintiendo el peso de la institución que llevan encima y que hay que colocar al equipo fuera de peligro y que por eso juegan tan mal, porque Sevilla no puede jugar al fútbol de lo que juega. Y fíjate el concepto de juego que tiene hoy aquí con uno más. Prácticamente nada. Y a partir de ahí va a seguir con su idea de tres centrales y la sorpresa sería que lo cambiara, ¿eh? De todos modos, tampoco la situación del Sevilla yo la calificaría de dramática. Al menos desde fuera y a 500 kilómetros de distancia, Chalzarri. Yo dramática no lo veo. Quiero decir, hay dos equipos desahuciados y el Cádiz que no tiene buena pinta. Pues sí. Y el Celta que está peor. Y de por medio está el Mallorca. No te equivoques. Saca la distancia ya de seguridad porque son seis puntos sobre 21 que quedan por jugar. No es dramática, Álvaro, pero hay inquietud. Hay inquietud y además los campeonatos de las temporadas te ofrecen oportunidades. Cógelas. Cógelas porque es que si no luego te puedes complicar. El Cádiz tiene dos jornadas, las dos últimas. Si llega vivo a ese tramo, que no lo sé, pero las dos últimas jornadas pueden ser muy favorables. Entonces, ahora mismo la situación es sálvate ya. Y el partido es que no se la ha podido poner mejor, ¿no? Vamos a ver si lo hacen. Por cierto, Nico, ¿qué temperatura decías antes? Que no te he captado bien, que hace bien el Gran Canaria. Bueno, pues se picando los 28 grados. Lo que pasa es que tenemos un episodio de calima durante toda la semana. Y yo creo que eso generalmente ha hecho que todavía la temperatura sea más potente en contra de los que han acudido hoy al Gran Canaria. Ese muchísimo valor. Hay que ser muy aficionado a la Unión Deportiva del Sevilla. 1.200 hoy aquí en el Gran Canaria para venir al fútbol hoy. Dale, Francis. Playa, playa, playa. Tremendo. Para estar en la cantera, vamos. Que llegan a colocar este partido mañana a las 9 y están los dos en la cantera. Nico, Francis. No, no me cabe ninguna duda. Juega Las Palmas. Se está teniendo ahora la posición de la pelota. El equipo de García Pimienta. El balón para la posición de Mika Mármol. Que todo apunta a que podría no continuar en la Unión Deportiva de Las Palmas la próxima temporada. Muchas ofertas por el defensa central procedente de la Andorra. Vaya temporada que está realizando Mika Mármol. El balón para Aarón Escandel. Juega el costado izquierdo para Sergi Cardona. Este sí que no va a continuar la próxima temporada. Juega Sergi la pelota para Sandro. Intenta hacer un taconazo ahí. Se anticipa Ocampo. Se envía el balón por línea de banda. Y la primera vez que se levanta ahora el técnico del Sevilla, Nico. Sí, hacer alguna que otra indicación a su equipo. Que de momento no ha tenido ninguna oportunidad sobre el debutante hoy. Aarón Escandel en el campo de Gran Canaria. Ya jugó en la liga el pasado día. En el partido ante el FC Barcelona. Y lógicamente también el Valenciano que ha jugado la Copa del Rey. El balón que lo tiene la Unión Deportiva de Las Palmas. Jugando en terreno propio. De momento son casi 16 minutos de la primera parte. Con la superioridad numérica. Pero el Sevilla no ha quedado ni una sola ocasión de gol. No solo no creo oportunidades. Sino que es que tampoco se ve una superioridad con la pelota. O sea, ahora mismo. Alguien que esté escuchando el partido. O que lo puede escuchar y ver a través de Movistar. Estará diciendo. Pero quien juega con 10 y quien conoce. No se ha dado cuenta. Ese espectáculo que se ha acabado en el partido no se ha dado cuenta. Ahí. Balón para la Unión Deportiva de Las Palmas. Acerca el área. El balón por la punta izquierda. Según ataca el equipo amarillo cerca al bandín de córner. Va a poner un balón en lanzamiento lateral. Sergi Cardona. Eso hace que el equipo se quite. Se sacude un poquito. La posición de pelota del Sevilla. El balón por la izquierda. Se vuelve a marchar el balón fuera. Gana metros. La Unión Deportiva de Las Palmas va a sacar. Sergi Cardona en este lanzamiento lateral. Pidiendo la pelota. Alberto Moleiro. Ahí está el futbolista. Tiner Feño. Saca la pelota. Balón para Kirian. El capitán de Las Palmas intenta jugar. Vuelve a tocar la pelota. El Sevilla se va el balón fuera. Dice el árbitro que saque para la Unión Deportiva. Las Palmas pedían los jugadores del Sevilla el balón para ellos. Y lentitud total en el juego de uno y otro equipo. Repito, mucho calor. Y está haciendo mella en los futbolistas. Saca y lateral. La va a poner Sergi. Ahí está Sandro Ramírez pidiéndose a pelota. El balón hacia atrás. La bola para la marca de Alex Suárez. Jugando en el círculo central. Juegan cortito para Marvin Park. Marvin abriendo a la izquierda. Bola para Mika Marmol. Mika Marmol intenta jugar entre líneas. Balón para Sergi. Sergi toca la bola para Alberto Moleiro. Y que cañito de Alberto Moleiro. Se va Moleiro. Avanza Moleiro. Pisa área. Sigue Moleiro. Ingresa en el área. Quiere meterse dentro. Y ahí está sacando la pelota. Va de la bola fuera. Alberto Moleiro. Balón para el Sevilla. Qué bonito, Nico. Es que tiene unos futbolistas. Te lo digo desde fuera. En la Unión Deportiva de Las Palmas. También mérito de pimienta que les ha puesto. Que ha apostado por ellos. Pero es un gustazo ver a Kirian. A La Lodice. A Moleiro. O sea, es que crean fútbol. En un momento en el que además tampoco es tan normal ver en 2024 en la primera división. A tantos futbolistas crear tanto fútbol en el centro del campo. Y la mayoría de debutantes en la primera división. En la escuela canaria. Futbolistas muy técnicos. Que evidentemente han encajado perfectamente en el perfil del entrenador de Xavi García Pimienta. Que le está extrayendo un rendimiento magnífico en esta temporada. Y de ahí los números de la Unión Deportiva en esta campaña. Tenemos final de partido. Aguanta un momentito Francis. Final de partido. Baloncesto en Vitoria Lecu. Bueno, pues un final increíble. Con un triple frontal de Marcus Hogwart. Que se va con 28 puntos. Gana el Vasconia. 76-74. Todo el partido el Breogán por delante. Y en los últimos cinco segundos se pone por delante el Vasconia. Y consigue el triunfo. 76. Vasconia. 74. Leche-Río-Breogán. Mañana camino a Belgrado. El martes partido contra el Maccabi. Play-in de la Euroliga. En caso de ganar. Clasificado en caso de perder. El viernes aquí en el Buesa. Contra el vencedor del EF's Virtus de Bolonia. Gran semana importantísima para Bascunia. Que viene de ganar al Virtus Bolonia. Hoy gana Leche-Río-Breogán. Y ahora tiene dos opciones esta semana. Para meterse ahí. Para acompañar al Real Madrid y al Barcelona. Como el tercer equipo español en los cuartos de final de la Euroliga de Baloncesto. Abrazos, Lecuona. Hasta luego. Mándale, Gran Canaria. Hombre al suelo aquí en Nico. Sergi Cardona y los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Que estaban reclamando a Somaré. Tarjeta amarilla en este lance. Pero no se lo ha señalado. Llega tarde. Balón hacia arriba. Pelota para Sandro. No sé si está en posición antirreglamentaria. Sí. Levanta la bandera. Posición antirreglamentaria de Sandro Ramírez. Ya es un poquito tarde yo creo que hay Somaré. Así que podría haberle cobrado ahí la tarjeta amarilla. Por cierto, Santi, Souya no juega lo que queda de temporada, ¿no? Sí. Se ha fastidiado un hueso del pie. De estos que además son complicados de recuperar. Con el tiempo que queda de campeonato hasta el del 26 de mayo. Fuera de todo. Y qué poco fútbol sigue ofreciendo Sevilla. Nada, poquísimo. Insisto en ello porque es que no tiene valor. Está desde el minuto 5. Creo que era el minuto 4, ¿no? Minuto 4, minuto 5. Está con un hombre más. Sigue con esa defensa de 5, 3 centrales, 2 carrileros. Pero es que no ofrece nada a Chazarri. No, no, no. Es como si ese desarrollo del partido lo hubiera sorprendido. Y ahora es incapaz de cambiar, ¿no? Porque el Sevilla tiene su blindaje, sus 3 centrales, su medio centro. Y ahora cuando el partido pide otra cosa, el entrenador no sale de ahí, ¿no? No sé, es un tanto incomprensible. Y fíjate que esto les favorece a la Unión Deportiva. Es verdad que Las Palmas, a pesar de estar con un hombre menos, sigue jugando con una defensa adelantada, ¿no? Pero no lo está aprovechando para nada el Sevilla, ¿eh? No, es que encima, Chazarri, es que tenía hombres en el campo para poder meter ahí en el centro del campo, quitar a uno de los centrales. No sé, Suso. No tiene fútbol, no tiene fútbol. Y es el primero que se me ocurre. El hombre de Suso, ¿no? Que tiene creatividad, que quiere la pelota, que ve el pase. Bueno, pues mételo para ver si puede poner de gol a los dos delanteros, ¿no? Que tu pareja de delanteros sí es buena, ¿no? Pero nada, la verdad es que no hace nada, no hace nada. No calienta a nadie, ¿no? Del Sevilla, Nico. No, ni del Sevilla, ni lógicamente tampoco del Unión Deportiva de Las Palmas. De momento, en ese plano fijo, estamos con este empate a cero entre el Sevilla y el Unión Deportiva. Pero firmaría ahora mismo el empate, sin duda, la Unión Deportiva de Las Palmas. No, no, es que igual el Sevilla también. Firmale empate y estamos en el minuto 21. O por lo menos su entrenador, otra cosa de los aficionados. Cuidado, 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 balón hacia arriba, balón hacia arriba. Tiene que salir Neelan, envió la pelota. Fuera, ojo, error de la Unión Deportiva de Las Palmas. Se va a Oliver Torres, puede marcar, puede marcar, marca, no, fuera. La más clara del partido para Isar Romero. Era quien se marchaba por banda derecha, ingresó en el área, cruzó a la salida del guardameta. Aarón Escandel y gran ocasión de gol para el canterano, para Isar Romero, la primera del partido. Bueno, Chazarri, todo viene de un despeje de Neelan. Se defiende lamentable por parte de la Unión Deportiva y prácticamente nada. Es que solo con ese pase se planta solo y la cruza demasiado. Sí, pero por lo que estamos hablando, esa defensa adelantada en el momento que hay un pase orientado, medio, medio intencionado, ya es un lío, ¿no? Pero qué fea la definición de Isar Romero, ¿no? Por lo menos que te la pare el portero, ¿no? Ha perdido la magia del inicio, este chico, ¿eh? En la definición, ¿eh? Va fuera, pero muy fuera, ¿eh? A un metro, ¿eh? Es que yo creo que le quiere pegar ahí con efecto, pero es que le sale fatal y bastante desviada. La primera importante que ha tenido el Sevilla. Dale ahí, Francis. Está Las Palmas intentando sacudirse un poco ahora el dominio del Sevilla porque tiene la pelota nuevamente, la recupera muy rápido. El equipo de Quique Sánchez Flores va jugando la pelota. Sergio Ramos, ahí está el capitán. Abre al costado izquierdo. La pelota la juega en corto Pedrosa. Toca balón, costado derecho. La pelota para la marca de Badé. Ahí está el francés. Combina con el jugador Ocampos. Ocampos otra vez tocando para el francés. Es para la marca de Badé. Badé tocando atrás. Sergio Ramos toca, pero en terreno propio. No hace daño el Sevilla. Y jugando por el costado izquierdo. Ahí está Quique Salas. Vuelve a jugar la pelota con Sergio Ramos buscando el pase largo hacia arriba. Muy largo, muy largo. Vamos a ver. No va a llegar. Se va el balón por línea lateral. No llega Ocampos. Balón para la Unión Deportiva. Las Palmas pide Ocampos al equipo que se adelante, que vayan hacia arriba. Porque está el Sevilla replegado atrás. Ahora sí se va todo el equipo. Ispalense a campo de la Unión Deportiva. Las Palmas presionar ya este saque. De banda del conjunto de García Pimienta. Más allá de que no vaya a cambiar su idea, también puedes tener una actitud un poco de adelantar la defensa, Santi. De que los dos carrileros sean carrileros de verdad. De gastar al rival de verdad. Generar un poco de fútbol interior y no pelotazos a Ocampos. O sea, la ocasión clarísima de Isaac Romero, hay que recordar que ha sido después de... De Nilan, directo. Claro, claro. Un despeje de Nilan. La defensa de la Unión Deportiva, que está adelantada y además con un hombre menos. No se enteran de nada y se planta solo delante del portero. Tampoco ha sido Chazarri después de una gran actuación. En el centro del campo. Por parte de los futbolistas del Sevilla. El hueco que se abre la defensa rival. Lo aprovecha Isaac Romero con una mala definición y ya está. Después de un pase del portero, de un sambombazo para delante del portero. O por lo menos que se te vea, si no vas a cambiar. Que a mí no me sorprende que lo cambie. Que se te vea un poquito de más tensión en los duelos. Tampoco estamos viendo eso en el Sevilla. Y ojo, es el primer córner para el Sevilla. Y a balón parado va muy bien el equipo hispalense. Estamos al lanzamiento de esquina. Al córner y a la ronda. Bueno, es que ahí hay hombres. Está Ramos. El de Siri. Bade. El de Siri. Ojo al córner. Ojo al córner. Le va a pegar Oliver Torres. Balón arriba. La pelota en el remate. Se va directamente fuera. Saque de puerta para Las Palmas. Aprovechamos dos y media. La una y media en Canarias. Rondita en Carrusel. Jornada 31 en Primera División. En juego desde hace media. Ahora lo del Gran Canaria. Frances. 25 minutos se cumple. De esta primera parte. Desde el minuto 4 con un hombre menos. El equipo amarillo. Pero no puede el Sevilla perforar la portería. Darón Escandel. De momento empata 0 en el marcador. El Oviedo que está en playoff de ascenso a Primera División. No puede por ahora con el Mirandés. Cali. El dominio es del Oviedo. Pero no llegan las ocasiones. Además ha habido un cambio. Se ha retirado Luis Luis por lesión. Ha entrado Jimmy. Minuto 29. 0-0 en el tercer Oviedo y Mirandés. Liga F jornada 23. ¿Cómo tenemos el Costa ADG? Madrid Club de Fútbol. Eduardo. Minuto 27 de partido aquí en la ADG. Sigue el resultado 1-0 para las locales de momento. Con mayor posesión y con más oportunidades. Pero un partido igualado que todavía se puede decidir en los últimos minutos. Fútbol Internacional. Recuerdo que a las 5 y media se juega el Bayer Leverkusen en vez del Bremen. Si gana el Bayer Leverkusen sería campeón de la Bundesliga por primera vez en los 119 años de historia del equipo alemán. Además en la Lingan de Sacebe. Jornada 29 ya finalizado. Nos lo ha cantado Lecona. El Vasconia 7-6. Leche Río. Obreogán 7-4. Pendientes del Europeo de Padminton Rodrigo. Más 10 arriba en el primer set de Carolina Marín. Muy sólida que ha ganado 21-11. Este primer set a Kilmour. Más cerca del séptimo oro. En juego el segundo set-sac a la escocesa. 3-3 en el marcador. Y recuerdo que en tenis Carlos Alcaraz no va a jugar el trofeo con Bebe Godoya. Que sigue arrastrando la lesión que se hizo antes de jugar el torneo de Monte Carlo. En un nervio del antebrazo derecho. En principio sí estará en el Mutomadrid Open. Donde debutaría dentro de dos semanas. Además a las 3 de la tarde se juega la final de Monte Carlo. Entre el griego Sisipas y el noruego Kasper Rudd. Y después estaremos con las motos. A las 6 la carrera de Moto 3. Gran premio de las Américas. A las 7 y cuarto Moto 2. Y a las 9 de la noche Moto GP. Hasta aquí la ronda. Gran Canaria, Francis. Está jugando la Unión Deportiva. Las palmas que el público le está apoyando. ¿Y de qué manera? Porque está tocando. No discute ese fútbol de toque. La Unión Deportiva aunque tenga un hombre menos sobre el campo. Y lo está haciendo a la perfeccionadora. El equipo amarillo. A lo largo hacia arriba corre. Sergi Cardona. Ahí está. Se le intenta llevar. Se le queda la pelota atrás. Se la va a llevar. Ahí jugando va Debade. Tocando la bola para Sergio Ramos. Juega el capitán del Sevilla. Saliendo desde línea defensiva. Intenta buscar el pase largo hacia arriba. Corta ahí. Marvin. El balón que lo va a recuperar. Quique Salas. Jugando a la altura de la raya central. Bola para Oliver Torres. Juega para Sergio Ramos. Buscando asociarse a la derecha con el jugador Ocampos. Tiene mucho pasillo por delante. Levanta la mirada. Bone la pelota a la frontal del área. Falla en el rechazo. Y Mica Mármol sigue la pelota en poder del Sevilla. El balón que lo va a jugar Soumare. Jugando a la derecha. Balón para Ocampos. Todo esto en terreno de Unión Deportiva. Las Palmas. Juega Ocampos hacia atrás. La pelota para Bade. Ahora repliega la Unión Deportiva. Y un cambio de orientación al costado izquierdo para la marca de Pedrosa. Toca de cabeza. Apuradamente mete la pierna. Marvin Mal. También el futbolista de la Unión Deportiva. Las Palmas intenta recuperar Goodell. El balón atrás. Pelota en terreno. En Sevilla. Por cierto. Como el partido estaba pastosito. Recordemos eso. Que son Clara y Isaac Romero. El Sevilla con un hombre más. Pues hay varios melones que quería abrir. Chauzarres. Santi. Estamos a 14 de abril. A ver. ¿Por cuál empiezo? ¿Melones? ¿Quieres abrir? Tiene una frutería entera. Venga. Quique Sánchez Flores. Agua. Etapa virtualmente finiquitada. Salvo sorpresa. Que ya sería noticia. Sí. Porque en el club. Que el club esperaban algo más. Con Quique. Quiero decir. Salvo sorpresa. Yo creo que va a salvar el equipo. No son malos los resultados. Pero desde luego no ha habido mucha conexión. No ha gustado lo que ha hecho el técnico con el mercado de invierno. Que no ha puesto a ninguno de los jugadores. Es verdad que son jugadores muy por calar. Porque son futbolistas muy jovencitos. Pero no ha surgido. No ha surgido esa conexión. Y los números sin ser malos. Tampoco está Salvador Sevilla. Así que ahora mismo yo apuesto claramente por el no sigue la próxima temporada. Quique. No. Vale. Sergio Ramos. Pues... Si sigue será un milagro. Yo aquí creo que hay partido. Pero más... Tiendo a pensar más por el no sigue que sigue. Básicamente porque en otros sitios le pueden cuadriplicar o quintuplicar lo que pueda cobrar en el Sevilla. Van a pagar muchísimo más. Y aparte todavía no puedo decir sí o no. Porque el club no se ha dirigido a él para transmitirle que quieren que se quede. O sea, acaba contrato el 30 de junio. Sí. Y el club a 14 de abril todavía no le ha dicho nada. No le ha propuesto nada. No le ha dicho nada. Señala que todavía no tienen entrenador para el año que viene. Habría que consultar al entrenador que viniera si una figura de esta jerarquía con peso y mando en plaza como para ser titular casi por real decreto. Es de su agrado. Si le interesa, si no, si renueva Sergio Ramos tendrá que renovar a Navas. Creo yo que también va un poco, no digo empaquetado, pero que son... Claro, es que en la frutería la otra pata era Jesús Navas. Claro, entonces son muchas cosas que hay que decidir, pero sobre todo si tú fichas a un entrenador, pues no sé, tipo... A ver, Bordalás o Maresca, que es otro tipo de entrenador. ¿Te vale? ¿Les vale Sergio Ramos? ¿No les vale? ¿Quieren ese tipo de fuerza ahí dentro? ¿Alguno más en la frutería? ¿Alguno más? O sea, Quique, Navas, Ramos... ¿Alguno más? ¿Chazarris? Acuña, Ocampo, Endesiri... Madre mía, claro, la idea es venderlos. En Sevilla es una regeneración, o por lo menos la idea, ¿no? Luego vamos a ver porque hay contratos, ¿eh? Y el futbolista se aferra a su contrato, lógicamente, pero en el Sevilla si decimos que pueden salir perfectamente 15 o 18 futbolistas no estamos diciendo ninguna locura, ¿eh? Porque lo que se quiere hacer es renovar por completo la plantilla, ¿no? Vamos a verlo. Aprovechamos, tenemos gol en la Liga F, Nadege, Eduardo. Tenemos gol del Costa, del Madrid, el equipo visitante igual al encuentro, uno a uno, se pone empate el partido y uno a uno en Nadege, en el campo municipal de Tenerife. Venga, lo celebramos. Y lo celebramos con Occident, porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com Está jugando el Sevilla. El balón al costado derecho. Ahí está el control de Ocampos. Ocampos se le intenta llevar frente a Sergi Cardona. La pelota la juega Ocampos. La tiene el futbolista argentino. Juega la pelota al círculo central. Sergio Ramos, Quique Salas. Pedrosa por la punta izquierda. Va a buscar el centro. No retrasa la pelota. Goodell. Ahí está Goodell. La juega en cortito Oliver Torres. Retrasa la pelota. Balón en el círculo central. Sergio Ramos combina la derecha. Con Occampos. No a Campos. Buscando, buscando el compañero. Buscando a Sumare. No retrasa la pelota. La juega cortita. Está combinando ahora bien el Sevilla. Pero sin hacer peligro. Sin crear peligro en la portería de la Unión Deportiva. Las Palmas avanza. Quique Salas. Va a jugar a la izquierda. No la toca en corto. Balón para Goodell. La Unión Deportiva de Las Palmas bien colocada. Está presionando ahí la entrada del rival. El balón por la derecha. Juega a Occampos. Toca más a la derecha todavía. El balón. Intenta jugarlo. Oliver Torres. Mete la pierna. Sergi Balón. Fuera. Y el público aplaudiendo mucho. Nicolás Orión Deportiva de Las Palmas. Porque podrá perder el partido. Pero no lo está haciendo mal el equipo amarillo. Sí. Sabe de las dificultades por las que está pasando en estos momentos el equipo de Xavi García Pimienta. Seis jornadas sin conocer la victoria. Tres derrotas consecutivas. Sin marcar. Es un dato también preocupante para un equipo que ha tenido poca pegada. Y hoy, evidentemente, va a tener mayores problemas. Para acercarse a la portería de Neelam. Con lo cual, hoy el aficionado tiene claro que tiene que jugar también su partido aquí en el Gran Canaria. Y ojo al ataque del Sevilla. Balón por banda izquierda. Atención ahí. Se frena Pedrosa. Busca el centro. Lateral del área. Queda la pelota corta. La va a sacar hacia arriba Marvin. Levanta la mirada. Buscando el toque. Rechaza la pelota. En el jugador del Sevilla, en este caso, Oliver Saque. Lateral para la Unión Deportiva de Las Palmas. Estamos en el 33 de este primer acto del partido. Sigue el empate a cero. Siguen en la sintonía de la cadena ser en el cárrusel deportivo. Estaba fijando, Nico Francis, 29 goles a favor de la Unión Deportiva de Las Palmas. Que está un décimo. Por ejemplo, tu décimo es el Villarreal, que tiene 48. Que son casi 20 más. Menos que Las Palmas. El Liga y fíjate que está un décimo y 12 por encima del descenso por ahora. Con 25 goles. Mallorca, Rayo Vallecano. Con 21 el Cádiz, que es el que menos. El Granada, que es penúltimo, ha marcado un gol más. O sea, es que no se le puede pedir Nico Francis al equipo que haya tenido más efectividad con los goles que ha marcado. Es que es imposible. Y sobre todo, Álvaro, teniendo en cuenta que casi la mayoría de los futbolistas de este once inicial están debutando en primera división. Eso tiene un mérito tremendo. Y Las Palmas no es que haya fichado un goleador. Porque, bueno, todos los que pensábamos que Soricaba podía ser la referencia arriba ha sido un fiasco tremendo. Yo creo que el peor refuerzo de la Unión Deportiva, y quieras que no, no tener un delantero de garantía. El máximo golador de la Unión Deportiva de Las Palmas es Kirian, centrocampista. Kirian, que es un centrocampista. Vamos a recordarlo, claro, que no es un delantero tampoco. O sea, que no tienes ahí un delantero que te pueda asegurar 7-8 goles. Cuidado, cuidado, Sandro, cuidado, Sandro. Levanta la mirada, Sandro. Sandro que la pone, balón en la izquierda. Y está Moleiro, Moleiro. Lo toca, le pegó mal el tiro centro de Alberto Moleiro. La pelota que da en la red por fuera, pero ocasión para la Unión Deportiva de Las Palmas de irse hacia la portería de Nila. Más cerca el 1-0 que el 0-1. Y eso que Las Palmas está con un hombre menos. Tenemos gol en Adeje, Eduardo. De nuevo gol en Adeje. Gol de Coco Agne. Rechazó mal la portera visitante y la delantera aprovechó para remontar el encuentro en un partido muy frenético. Se adelantan de nuevo las locales, Costa desde Tenerife 2, Madrid 1. Lo celebramos. Y lo celebramos con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida, tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. Sazarre, minuto 35, media hora con un hombre más. El chispazo de Isaac, que fue un paso, un despeje de Irina y para de contar. Ya está, ya está. Yo creo que el Sevilla no sabe lo que hacer con el partido. Se le ha puesto, bueno, fácil. Sí, fácil, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Por lo menos tiene una gran ventaja, ¿no? Y no sabe lo que hacer con el partido. Ahora lo tiene tan en su poder que mueve la pelota, pero un poquito a ritmo de partido de balonmano, ¿no? De una banda a otra, pero sin profundizar nunca. Yo he hecho en falta la intervención ya del entrenador. Sí. No, es que, a ver, Nico, te lo pregunté en el minuto 10. La expulsión fue en el 5. El Sevilla está jugando con tres centrales, dos carrileros. Me dijiste que no estaba calentando a nadie. ¿Calienta alguien del Sevilla a minuto 35, primera parte? No, de momento no. Yo creo que las alturas del partido en el que estamos, ya si hay algún cambio en la pizarra, ya sea después del descanso. Porque de momento tampoco se le ve a Quique Sánchez Flores ahora fuera del banquillo. Yo creo que esta va a ser precisamente la trayectoria hasta que lleguemos al final del primer tiempo. Hay un futbolista en el Sevilla, que lo estoy viendo, está bastante cabreado con los compañeros, con el banquillo. Y también he visto ese gesto parecido en el Milan. En el Milan, diciéndole a los compañeros, hombre, un poquito más, porque la actitud del Sevilla que está dejando bastante que deseas. Es que ahora te dicen que el Sevilla viene a por el punto con uno más y te lo crees perfectamente. Perfectamente, ¿no? No sé, yo creo que esto es... Por favor, por favor. El partido de luego es lamentable. Decepcionante el partido del Sevilla con un hombre más desde el minuto 5 del partido. Jugándote lo que te juega, que puedes certificar la permanencia, no matemáticamente, pero abrir un hueco de nueve puntos. Porque no estás jugando tampoco contra el Brasil del 70. Quiero decir que Las Palmas es un buen equipo, está haciendo una gran temporada, pero precisamente, Nico, ¿desde cuándo no gana Las Palmas? No está en el mejor momento de la temporada, ni muchísimo menos. Se le nota al equipo hace seis jornadas que no consigue una victoria, tres derrotas consecutivas sin marcar. El equipo está claramente ya con el combustible muy justito, ya con la permanencia virtualmente en el bolsillo, pero anda escaso ya de energía. Cuidado, cuidado, atacando el Sevilla, la pelota dentro del área, intenta controlar ese balón, la toca Isaac. Ataque, el balón se lo quiere quitar encima la reunión deportiva, vuelve a recuperar la pelota del Sevilla, ojo, a Sergio Ramos, que busca un disparo a puerto desde lejos, a las manos de Aarón Escández. Bueno, pues al menos un tirito ahí del Sevilla. Es que además tengo la sensación, Nico, digo desde la óptica de Las Palmas, que es el primer equipo que está ya en una situación de tierra de nadie, que es decir, no está matemáticamente salvado, pero se va a salvar, seguro, no va a llegar a Europa, salvo milagro absoluto, y es el primer equipo que tengo ya la sensación, a falta de ocho jornadas para el final, que está en tierra de nadie, pero literal. Y ya desde hace unas jornadas. O sea, como ya descontando las fechas para continuar un año más en primera división, que es un gran éxito para la Unión Deportiva de Las Palmas, que no me cabe ninguna duda, pero que esa sensación, Francis, Nico, lo tengo yo desde aquí, de estar en mitad de nadie. Sí, yo creo que ha coincidido, ¿no?, que la Unión Deportiva de Las Palmas ya desde el mes de febrero prácticamente tenía embolsillada la permanencia de forma habitual en la categoría de cara a la próxima temporada, y ha entrado en una fase de pico bajo de rendimiento, lo normal. Por ahí van pasando todos los equipos, pero yo creo que eso le ha abocado irremediablemente, como tú decías, a vivir ya este tramo final de la temporada, una suerte de limbo, aunque todo tiene su importancia, no lo tenemos que dar décimo segundo, que ha octavo en la tabla clasificatoria, pero el equipo es que va ya muy justito de fuerza. Tenemos gol importante en segunda división, Cali. ¡Gol! Del Oviedo marca, se va en el centro, que lo pone Abel Breton, se va para adentro, lo pone con la derecha, se va a Neke la peina, nada puede hacer el guardameta, nada puede hacer Ramón Juan. El Oviedo, de momento, a un punto del ascenso directo, minuto 42, Carlos Tartiere, Oviedo 1, Marcasioane, Mirandés 0. Y lo celebramos con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad, elige Occident. Líneas abiertas con Oviedo, 1-0 le gana el Oviedo al Mirandés, segunda división, y con Las Palmas, Las Palmas 0, Sevilla 0, Las Palmas con un hombre menos. Esto suena habitualmente en Leverkusen, 119 años de historia, para que haya llegado un técnico español de 42 años, Xavi Alonso, y le dé al equipo seguramente la que sería la primera Bundesliga. Aritz Cabilondo, enviado especial del diario, Asa Leverkusen. Hola Aritz. Hola Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo está Leverkusen? A falta de unas horas para que el Bayern Leverkusen seguramente sea campeón, insistimos, de la primera Bundesliga en 119 años de historia. ¿Tú que estás allí? Sí, bueno, pues imagínate. Yo creo que es que la gente no se lo cree todavía lo que está consiguiendo este equipo. El equipo, evidentemente todos pensaban que podían hacer una buena temporada, pero lo que están viviendo es mágico. No ha perdido el equipo en todo el año, va a ganar hoy seguramente la Bundesliga, tiene la Copa también a tiro porque va a jugar la final, y se puede meter el jueves en las semifinales de la Europa League. O sea, el año es mágico, la gente está absolutamente entregada con el técnico, hay muchas bufandas, por ejemplo, de Xavi Alonso, todas dedicadas al entrenador, que no suele ser lo habitual en los equipos de fútbol, y yo creo que es evidente que es el gran artífice de lo que está sucediendo. O sea, es que podría conseguir un triplete, que es que después tiene la final de la Copa Alemana a finales de mayo, y después podría tener la final de la Europa League, que se puede meter ese próximo jueves en las semifinales. ¿Cómo calificarías, tú que ya llevas unas horas allí en Leverkusen, lo que se siente por la calle por Xavi Alonso, que es un hombre que puede cambiar la historia del club? Mira, absoluta veneración. Yo tuve la fortuna de estar el primer día que Xavi debuta contra el Salke, aquí también, y ese día había ciertas dudas, estuve hablando con bastante gente, hicimos una especie de encuesta, y bueno, consideraban que era una leyenda del fútbol, de varios equipos grandes y de la selección española, pero tenían dudas por la inexperiencia como entrenador. Ha pasado año y medio, y es totalmente distinta la sensación, ¿no? Creen que es un técnico que está evidentemente de paso aquí, que va a dejar huella imborrable, porque va a ser el primer entrenador en conquistar la liga alemana con el club, y que luego seguramente vuele a veremos qué cotas, pero yo creo que las más altas del fútbol europeo, sin duda. Si gana el Werder Bremen partido a las 5 y media de la tarde, lo comentamos en Carrusel con toda la banda, el Bayern Leverkusen sería campeón de la Bundesliga por primera vez, por primera vez, que es algo que yo no sabía, hasta hace unos días que lo leí en AS, y me llamó la atención, en 119 años de historia, en una localidad de 140.000 habitantes, Leverkusen, que puede ser campeón por primera vez, insistimos, con Xavi Alonso. Un abrazo, Aritz, después te pegamos un toque, gracias. Igualmente, un saludo, chao. La ha tenido de nuevo el Sevilla francés. Y el mismo protagonista, Isar Romero, se marchó mano a mano con el portero, cruzó a la derecha de la portería de Arón Escandel, tarjeta amarilla ahora para Sandro Ramírez por protestar, están protestando mucho los jugadores de Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que es también el enfado de la expulsión en el minuto 4, los jugadores están bastante nerviosos, alterados los jugadores de Unión Deportiva Las Palmas, Nico. Sí, y además el ambiente está bastante calentito aquí en el Gran Canaria, por cierto, que Quique Sánchez Flores haya ordenado hace un par de minutos a tres futbolistas de la plantilla del Sevilla que hagan ejercicio de calentamiento, con lo cual vamos a tener seguramente algún meneo en el arranque de la segunda parte. La ocasión, perdona, la ocasión, Chazarri, la ocasión de Isaac, es que es muy parecida a la anterior. Muy parecida, clarísima. Misma resolución, además. Clarísima, clarísima, una definición feísima, porque es que la está echando, ya digo, la está echando a metro y medio de la portería, muy mal, muy mal al delantero. Es verdad que aquí se ha hecho una gran jugada, se la ha fabricado él, pero hombre, es decir, planta delante del portero y define de esa manera. Gol, 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 gol del Sevilla. Ahora sí, el centro de Oliver y el remate de Nesiri. El marroquí a la izquierda de Aarón Escandel para romper. El cerrojo de la portería de la Unión Deportiva Las Palmas. En el 43 a 2 para el final de la primera parte. Marca el Sevilla, marca en Nesiri. Las Palmas 0, Sevilla 1. Lo celebramos. Y lo celebramos con Occident, porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Todo, todo y todo en Occident.com. Pocos tipos más seguros rematando de cabeza Ken Nesiri, el primero del Sevilla al filo del descanso, Nico. Bueno, pues se rompe las cadenas de la portería de Escandel. El jugador, el ariete del conjunto del Sevilla en esta recta final de la primera parte había avisado en un par de ocasiones de forma clara el conjunto de Quique Sánchez Flores y prácticamente que a la tercera, a través del delantero marroquí, el premio para el conjunto del Sevilla. Podrá tener Chazarri un momento mejor, un momento peor, pero es que estoy viendo de nuevo repetida la imagen y aparte de que no le marcan bien y que la defensa de la Unión Deportiva no está bien, el ver cómo se sale, se mete del fuera de juego, es que es el gran goleador del Sevilla de esta temporada. Ya está, es que es en Nesiri. No, además, no lo discutan más. Claro, si bajara la pelota, si tuviera la pierna izquierda de Zucker, pues estaría jugando en el Real Madrid, en el City, en el Caro. Claro, pero para el Sevilla, para el Sevilla este es el goleador, este es el mejor goleador sin discusión que tiene el Sevilla y no hay que discutirlo más, ¿no? El remate es muy bonito, ¿eh? Lejos, lejos de la portería de los dominios del portero y este es el hombre gol, es el seguro y, hombre, vale mucho este gol, ¿eh? Porque pone por delante al Sevilla cuando más lo necesitaba, ¿eh? Santi, importante este gol al filo del descanso para coger un poquito de aire. Irse al descanso después de los dos errores hace muy pocas semanas infalible Isaac Romero, los dos fallos que ha tenido y que aparezca ahora en el City de esta tranquilidad porque creo que el fútbol del Sevilla estaba apuntando a peligrar incluso la posibilidad de sacar un punto porque estaba hasta concediendo en algunas llegadas que habíamos visto ya, como la de Moleiro, ¿no? ¿Tenemos tablilla o ya no, Nico? La van a sacar, pero de momento no tenemos cuánto tiempo van a prolongar esta primera parte. Pues, hombre, yo creo que bastante, ¿eh? Porque ya se sabe que en España tenemos la regla de cinco minutos, claro. Entre lo que se paró por la expulsión de Coco en el arranque del partido y ahora esto que también es un minutito, vamos. Cinco normal. A la una y cinco de la tarde el partido. No, no, vamos. Hay que recordar, bueno, para todos aquellos que se unan ahora que el partido empezó con cinco minutos de retraso. Desconozco por qué, pero es que es algo que ya cada vez más habitual en la Liga Española. Ojo, el Sevilla arriba, atención, otra vez se puede marcar. Ahí tardó mucho, era fuera de juego. Posición antirreglamentaria, posición antirreglamentaria del juego del Sevilla. El balón para la Unión Deportiva de las Palmas Públicas. Está muy cabreado con el City porque cuando marcó el gol se fue a celebrar a la zona donde están los aficionados de Unión Deportiva ahí al lado del banderín de córner. Hizo gestos como, bueno, tocándose el pecho y esas cosas y ha quebrado el público. Y la oreja, como dice todo el capitán de ahora. No, no, no viene a cuento. Hay que celebrarlo y venga a tu campo porque tampoco se está haciendo aquí ninguna gesta, ¿no? Ya está, ¿no? Nos quedan cuatro minutos y medio para que finalice la primera parte con esos cinco de añadido. Tenemos ya final de los primeros 45 minutos. Partido de segunda división en Oviedo, Cali. Descanso, descanso en el Carlos Tartieres. Se añadieron dos minutos. Vale ese gol de Seuane marcado en el 43. El Oviedo vence 1-0 al Mirandés. Gran Canaria, Francis. Estamos ya en la recta final en el tiempo de alargue. Minuto 46. Vamos a jugar cuatro minutos y dos más con este 0-1 en el marcador. A favor del Sevilla. Vale el gol de Nesiri para el equipo hispalense. Jugando en el círculo central. La Unión Deportiva de Las Palmas ya está Kiria. No ha aparecido mucho. Lógico también con esa superioridad numérica. También en el centro del campo le cuesta mucho a la Unión Deportiva. Le cuesta Perrone, le cuesta a Kiria, le cuesta a Javi Muñoz. El balón para Marvin. Toca a la derecha la bola para la demarcación de Javi Muñoz. Jugando en corto. El cuero para Kiria. Ahí está Kiria Rodríguez retrasando la bola. Balón para Alex Suárez. Abre a la izquierda. Pelota para Sergi. Cruza la mitad de la cancha. Le pide Sandro Ramírez. Hacia él llega. Ahí está Sandro. Intenta regatear. Se va por el centro. Sigue Sandro. Busca compañero. Toca para Kiria. De primera combina con Perrone. También de primera se asocia con Alex Suárez. Abre el costado derecho. La pelota para Marvin. Marvin puede ingresar por la banda derecha. No la toca para Sandro. Sandro que puede disparar a puerta. Ahí está Sandro. Intenta ingresar en el área. Va a buscar el centro. Centra córner. Primer tiro de esquina del partido para la Unión Deportiva. Las Palmas. En el minuto 47. Con dos para. Con tres para el final. De esta primera parte. Con el 0-1 en el marcador. A balón parado. Se igualan las cosas. Atención a Sandro Ramírez. Le va a pegar en el tiro de esquina. Aunque no es un equipo efectivo. Las Palmas a balón parado. Ahí está Sandro. Le va a pegar. Pierna derecha. Balón al primer palo. Se pasea la pelota. El balón que lo saca. Y en defensa ahora el Sevilla. Se va otra vez la bola a córner. Segundo consecutivo para la Unión Deportiva. Las Palmas. No se le puede negar a la Unión Deportiva. Hoy y durante toda la temporada. Que lo sigue intentando. A pesar de tener un hombre menos desde el minuto 5. A pesar de sus deficiencias en defensa. Que se han visto en el gol de Nesiri. Lo sigue intentando. Ojo que caía en el área. Le suele expedía penalti. Y le dice el árbitro en su cara. Levántate. El balón lo tiene. La Unión Deportiva. Jugando en el círculo central. Kirian. Ahí está el capitán de Las Palmas. Esperando. Buscar ese toque. Hacia Sandro Ramírez. Moleiro que pedían la pelota arriba. La bola por la izquierda. La tiene Sergi. Sergi toca la bola para Perrone. Perrone tocando ese balón. Para la posición de Moleiro. Ahí está Alberto Moleiro. Abre balón para Marvin. Marvin puede buscar el disparo a puerta. No se frena. Toca Marvin. Uy que mal Marvin. Y ojo que puede armarla contra el Sevilla. Balón por la banda izquierda. Ojo ahí que se quiere marchar con velocidad. Uy que bien. Que bien Marvin para robar la pelota. Dice el árbitro. Que falta. Y va a haber tarjeta amarilla también para el futbolista procedente del Real Madrid. Y lógicamente se vuelve a encender el seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas por esta decisión. Hombre parece bastante clara. Se escapaba solo. Bueno solo. Ahí bastante esquinado. Pero yo creo que parece una amarilla bastante clara. Nos queda todavía estamos en el 49-20 ¿no? Nos quedan 40 segunditos todavía Francis. Sí minuto y medio por ahí para el final. 48-30. Sí nos queda minuto y medio. Para este final del primer tiempo el público protesta al colegiado de esa tarjeta que veía al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Marvin. A María Clara. Para el Sevilla. A María Clara. Sí. Ahí está el Sevilla que va a poner la pelota en juego con este 0-1 en el marcador. Los tres futbolistas que estaban calentando ya se van al banquillo. Me imagino que en el arranque de la segunda parte podría realizar esos cambios. Quique Sánchez Flores. Sergio Ramos. Es que estoy viendo de nuevo repetida la imagen. Abraza un poco al futbolista de Las Palmas pero yo no sé si es lo suficiente como para pitar penalti. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Dale Francis. Bueno. El balón que se va por línea de fondo y hay saque de puertas para la Unión Deportiva a Las Palmas. Estamos a poco más de 30 segundos para llegar al tiempo larga. Me imagino que se va a sacar de puerta y se va a acabar esta primera mitad con victoria del Sevilla por un tanto a cero desde el minuto 4 con un hombre menos. El equipo de García Pimienta por la expulsión justa del defensa central. Coco. La pelota la tiene Kirian. Ahí está el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas dejando pasar los minutos. También el equipo amarillo ahora en esta recta final de la primera parte para refrescarse un poco y buscar en la segunda parte la hombrada. Ya que el Sevilla lo tiene todo a su favor para ganar el partido de balón. Para hacer que un ramo bueno en el círculo central y se acabó. Se acabó la primera parte. Se acabó. Se acabó la primera parte con el 0-1 en el marcador. Pitada en el Gran Canaria. Bueno pues ahí están los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas en su inmensa mayoría pitando al colegiado gallego Muñiz Ruiz después de que expulsara a Saúl Coque por las decisiones posteriores se marchan los futbolistas del Sevilla. Satisfechos por el resultado sin alterar el decorado de momento 1-0 a su favor y la Unión Deportiva Las Palmas que tendrá que remar mucho en la segunda parte si quiere obrar el milagro de sacar hoy un punto en el Gran Canaria. Un poquito decepcionante he de decir y si soy honesto a la primera parte del Sevilla teniendo en cuenta que ha jugado con un hombre más desde el minuto 5 de partido. Pero es cierto que Nesiri la ha clavado y que la expulsión para mí era bastante justa que no vio Muñiz Ruiz que le dio como tarjeta amarilla pero le avisó Pizarro Gómez del VAR y expulsó a Saúl Coque en esa acción cuando se iba solo Goodell futbolista del Sevilla minuto 5 de partido con los cuales Las Palmas 0-1, momento para el Bocata, enseguida volvemos con vosotros Francis, Nico, Chazarri y Santi Ortega, enseguida saltamos ya al universo ser pero tenemos una gran noticia que viene del mundo del badminton. Sí, porque Carolina Marín es ocho veces campeona de Europa, ha ganado a la escocesa Gilmour 21-11, 21-18, un honor más para Carolina que se suma a su oro olímpico, tres oros mundiales y ahora su octavo europeo, campeona de Europa en Alemania y con el ojo puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin ninguna duda eso iba a decir, una de las grandes esperanzas, de las grandes bazas, de las grandes estrellas de la delegación española que va a llevar a los Juegos Olímpicos de París 2024, con este ruido de viento de nuevo en el Gran Canaria, enfadados con el arbitraje de Muñiz Ruiz y de Pizarro Gómez con el VAR, creo yo que de manera algo injusta porque la expulsión era bastante clara de Saúl Coco, Las Palmas 0-1, Oviedo 1-1, Mirandés 0, saltamos al universo ser aquí, en el carrusel de la SER. Sueña que sueña la estrella, siempre en estado de espera, vuelve a coger la botella Carrusel Deportivo, Cadena SER. Hora 25 Más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes, con Aymar Bretos, Cadena SER. Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio. Stefan Zweig nació en Viena en 1881. Fue un escritor enormemente popular y muy prolífico. Escribió más de 40 novelas, cerca de 20 biografías, obras de teatro, poemas y obras de no ficción. Algunas de sus novelas son auténticas maravillas, como la extraordinaria 24 horas en la vida de una mujer. O viaje al pasado, sobre la memoria y como recordamos las cosas. O miedo, donde habla de la culpa. Y la increíble novela de ajedrez, donde explora los límites de la locura. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, abrazó el pacifismo y se exilió en Suiza. En 1934 huyó de Austria por el auge del nazismo y se refugió en Londres. En 1942 se suicidó en Brasil junto a su segunda esposa, convencido de que el nazismo triunfaría. En 1944 aparecería su maravillosa autobiografía, El mundo de ayer. Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. Con la app de la Cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. Cien años de radio. Y hay gole de Alicante, Loli. Gol, 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 gol. Se adelanta el Huesca en el minuto 21 de juego de la primera mitad con un gol de Albiol. Se adelanta el Murcia con un gol de, perdón, ha sido de Saúl, ha sido de Saúl el gol. En el minuto 21, Hércules 0, Murcia 1. Fue exactamente lo de Margarita y penalti en el plantillo. Sí, sí, fue Loli Prats. Loli Prats. Mito Loli Prats. Hércules-Murcia, ese partido es antiguo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. Bueno, primer partido de verano en abril. Ahora mismo está ganando Sevilla a Las Palmas con un gol de Josef Nesiri. Que todavía, por cierto, Francis Matas en Gran Canaria, muy buena. No sabemos por qué el partido ha comenzado con cinco minutos de retraso, ¿no? Ha sido una cosa rarísima. No lo sabemos. Nico, ¿pero qué ha pasado ahí? Nico, ¿la playa o qué ha sido eso? A ver. Bueno, la playa, pero también recuerdo, Dani, que yo creo que puntual, como puntual no ha empezado ningún partido en esta temporada aquí en Gran Canaria. Vaya hombre, Chazari, compadre de Nesiri, Chazari, un remate ahí. No nos fijamos. Muy bueno, muy bueno, Nesiri. Gran centro de Gudele, ahí está Bensiri. Bueno, el que casi siempre está en el Sevilla, el hombre gol y el hombre que ya no debe ser discutido nunca más. Santi Ortega, ¿cómo va la feria de abril? Santi. Estamos anoche. Estamos anoche. Anoche el encendido, ¿no? Nos quedó una semanita. ¿Se salió ayer o qué, o no? Sí, sí, obligatorio. Bueno, hay que pescadito de la cadena ser el miércoles. Esperamos aquí recepción de la cadena ser miércoles, por favor. Encima ahí tú, como siempre, sin pagar nadie. Hombre, como debe ser. Ahí no paga nadie y como tiene que ser. Bueno, es pesadillo, venga. Nada, que hagan a Marcos Nesiri, el hombre gol del Sevilla y el hombre gol de Carrusel Deportivo. Estamos todos de acuerdo en Michael Owen. Hombre, Michael. ¡Hombre, Michael! ¿Qué pasa? ¡Good afternoon, my friends! ¿Qué pasa? Oye, este 14 de April, qué mejor forma de comenzar el Carrusel. With a breaking news, ¿no? With an exclusive, with an informative bomb. A ver, os comento. Una bomba informativa. Sí, señor, sí, señor. No la ha visto venir ni me ha nada. Mira, os lo cuento. A ver. Me presento a las selecciones for president of federation de fútbol España. ¿Qué me cuentas? Por favor. Sí, señor. ¿Tú también? Sí, señor. Por vale. Bueno, tranquilo. Jorsi viene conmigo. Por favor, el secretario general. Los ingleses inventamos el fútbol, entonces qué mejor forma que tener un inglés en la Federación Española de Fútbol. Además, soy querido por todo el mundo en España, donde según las encuestas, soy la persona más querida junto a Naranjito. Y además, en mi equipo voy a llevar a Jorsi, de encargado de finanzas. Es bueno, porque creo que nunca os ha metido mano en la caja un caballo y solo os faltaba eso. Ojo, Ochoa, de relaciones institucionales me llevo a Ponseti. Muy bien. Sobre todo para las finales de la Copa del Rey, porque como él tiene buena mano con miembros de la familia real, pues yo creo que podemos formar un buen equipo. Cerramos el micrófono. Ahí no, no. Entonces, yo creo que, no sé, podéis ya estar todo el día hablando de esto, os lo dejo. Es exclusiva para la cadena SER y, en fin, se empieza el carrusel, ¿no? A partir de dar un especial, ¿no? Hasta la una y media de la mañana. A partir de dar un especial, Michael Owen, for president of Federation Española de Fútbol. Entonces, es el titular. A mí me parece una buena noticia, Michael. Madre mía. Bueno, son las tres y tres, sobre todo, las dos y tres en England, que es donde cuenta la hora. Bueno, y en Canarias. Y en Canarias. Y en Canarias, menos en Canarias. Bueno, sí, es una colonia de England. ¡Eh! No, eso no es eso. ¡Eh! 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 Que empiece, casi, casi. Que empiece el carrusel of sports en la cadena Tupi. ¿Cómo? ¡No! ¡Me mata! Está mejor viendo porque no te cansas aquí. En la cadena T. Se acabó Cómo pasa la bandera El torneo de tenis de Wimbledon Comienza Carrusel deportivo Nadie Garrido Vámonos, bienvenidas, bienvenidos Carruselazo de domingo que tenemos por delante Hasta la una y media de la mañana Con el fútbol de primera, fútbol de segunda internacional Con el Leverkusen De Xavi Alonso que hoy puede ser campeón Carolina Marín otra vez campeona de Europa Iván ocho veces, la mejor forma de presentarse En los Juegos Olímpicos Acaba de ganar a Gilmour, a la escocesa En tenis, un apunte rápido Porque Álvaro Benito, Carlos Alcaraz no va a poder participar En Barcelona, ¿por qué? Por la lesión que arrastra desde el torneo de Monte Carlo Desde que fuese a entrenar allí en el pronador redondo Es un nervio en el antebrazo, así que prefiere no forzar No va a jugar el Conde de Godón Ganó en 2022 y 2023 Así que volverá dentro de dos semanas En el Mutu Madrid Ope Motos en Austin, donde escorial Podemos llegar a tener incluso un podio en español en categoría reina Sí, porque en MotoGP sale primero Viñales Segundo Pedro Acosta Tercero Mar Marquez La carrera es a partir de las nueve de la noche En Moto2 los cuatro primeros españoles Caneta Aldeguer, Sergio García y Albert Arenas Y en Moto3 José Antonio Rueda Danilo Elgado parte en segundo y tercero Se viene José Calderón noche y media de la tarde Con la última jornada de la NBA Unificada en dos turnos A las siete de la tarde el este Y a las nueve y media el oeste Y todo por decidir En ciclismo pendientes del Amstel Gold Race Última jornada de Augusta Topuria, por cierto, ya tiene primera defensa del cinturón El histórico Max Holloway 32 años de Hawaii Esta madrugada ha dejado Moñeco Moñeco en el último segundo A Justin Gatche Así que con el fútbol a las cuatro y cuarto de la tarde El Granada Deportivo a la vez Seis y media Ay, Turralde ¿Cómo estarán los jugadores del Atleti Para enfrentarse al Villarreal? No hay ningún problema Están en la cresta de la ola No pay no game Veremos Atleti y Villarreal Seis y media Nueve de la noche El Real Sociedad Almería Y pendientes del comienzo de la segunda parte De la Unión Deportiva Las Palmas 0-0, Sevilla 1 Que va a Francis para rato, ¿no? Todavía Sí, yo creo que en torno a cinco minutitos más Por lo menos Eso de las dos y diez de la tarde Hora Canaria Arrancará lo que va a ser esta segunda parte Con el 1-0 en el marcador A favor de Sevilla El gol de Nesiri para el equipo hispalense Analizamos ya en segunda división En marcha la segunda mitad del Real Oviedo 1 Mirandés 0 Cali González, ¿qué tal? Muy buenas Aquí empezó, sí, efectivamente Minuto 3 ya del segundo tiempo Con un poco de dominio del Mirandés Al menos ha lanzado dos córner Pero la primera parte de Tontal Control absoluto para los azules Que van ganando 1-0 con el tanto de Sevane Ahora mismo el Oviedo A un punto del ascenso directo A las cuatro y cuarto de la tarde Es jornadón, ¿eh? De segunda edición Dos encuentros Albacete, Tenerife y Andorra, Ibar Seis y media Raltargoza, Elche y Burgos, Racing Y a partir de las nueve Racing de Ferrol, Huesca En Liga F Victorión de la Tredic Esta mañana ante la Tredic Con Madrid por un gol a cero Y es la séptima victoria consecutiva Del equipo de David Angar De Zugasti, de Naikari García Que está en un nivel excelso Y desde las dos de la tarde Por tanto, entendemos Que ya la segunda parte El Costa de G, Tenerife Madrid Club de Fútbol ¿Cómo marcha? Eduardo Cabellos, ¿qué tal? No han saltado todavía Al terreno de juego Se marcharon al descanso Las jugadoras de ambos equipos Tras esta primera parte Con goles Recordamos dos a uno Para las locales Abrió la plata Patria y Gabriela Desde los once metros Y luego Luani Se encargó de empatar el choque Para el Madrid Club de Fútbol Y Coco Agne La mayor amenaza ofensiva De las locales Devolvió la ventaja Al Costa de G, Tenerife Tiempo de descanso en ADG Muy bien Cinco de la tarde Valencia-Levante Siete de la tarde Real Madrid-Granada Y hoy Brunita Alemán ¿Qué tal? Muy buenas Hola, Brunita Está jugando en Liverpool Que tenemos partidos Por ejemplo del Inter O el Arsenal-Aston Villa Pero la atención Se centra en Alemania El foco puesto en Leverkusen Cinco y media de la tarde En el Bayern Arena Se va a disputar El Bayern-Leverkusen Werder Bremen Ganando en Leverkusen Va a ganar La primera Bundesliga De su historia El primer título Que no ganaría El Bayern en once años Después del 2012 Que fue la última Bundesliga Que ganó en este caso El Borussia Dortmund El resto las ha ganado El Bayern de Múnich Y va a romper esa racha El Leverkusen de Xavi Alonso Que hoy puede hacer historia En Alemania Se la ambiente el Bayern Arena En la previa del partido Que va a comenzar en 23 minutos Lo va a contar Bruno En carrusel esta mañana En baloncesto Victoria de Vasconia Siete, seis, siete, cuatro Ante Breogán Con un fantástico Marcus Howard Contaremos cinco de la tarde El Basquet-Girona-Barça Seis de la tarde El Gran Canaria-Moravan-Andorra Y seis y media Granada-Valencia-Basquet Y Real Madrid-Juventud Y como no también Primera conexión Con el encuentro Los Cármenes Granada-Deportivo a la vez Partido relajado Para el equipo De Luis García Plaza Que busca simplemente Ascender posiciones En la tabla Ya con la salvación En la mano Ante el Granada Que obviamente Está virtualmente descendido Ojo al recibimiento A Samu Morodion Que hay un jaleito ahí Importante que contaremos Carlos Martínez Luis Mora Comentarán Ron Ruiz Y Yuli García Hola Charly Muy buenas Hola Charly Saludos oyentes Del Carrusel Deportivo De la Cadena Ser Desde el Estadio Nuevo Los Cármenes Hoy mucha gente Aquí en Granada Va a echar la tarde Primero en el fútbol Y luego en el básquet Yo voy a hacer lo propio Para ver luego a Valencia-Basquet Que está ahí al lado del pabellón Pero nos centramos primero En el fútbol En este partido Entre el Granada Y el Deportivo a la vez El Granada prácticamente defenestrado La puntilla Yo creo que ya casi definitiva Se la puso el Valencia Hace una semana En ese partido Que fue aplazado en su día Por el incendio trágico En el barrio de Campanar Y el Deportivo a la vez Como decías Dani Está en una situación muy cómoda Un colchón de 7 puntos Respecto a los puestos de descenso Pero viene de dos derrotas consecutivas En sendos derbis vascos Y ya dijo Luis García Plaza Que tenía que agitar el árbol Y meter cambios en el once titular Como los mete Por ejemplo Va a jugar de delantero Junto a Samu O Morodion Panicelli Pero en el Granada Pues prácticamente Matemáticamente todavía No está descendido A segunda división Pero Samu O Morodion Como decías Dani Luis Mora Es el nombre propio O uno de los nombres propios del día Hola Carlos Hola Dani Hola Carlos Efectivamente Seguramente Cierto sector de la afición Vaya a pintar al de Melilla Debido a su salida En el pasado mes de agosto De aquí el nuevo Los Cármenes Marcó en su debut En el Metropolitano Ante el Atlético de Madrid Eso lo puso en el escaparate El Atlético Puso los 6 millones Sobre la mesa En cláusula de restricción Y cedido a un teórico rival directo Del Granada Que hoy ya no lo es Un Granada penúltimo En la tabla Que solo ha ganado Un partido en todo 2024 Dos en toda la temporada Y que ahora mismo En palabras de su entrenador Solo le pide A los suyos Corazón Profesionalidad Y dignidad Hasta el último fin de semana De mayo Pendientes de conocer El once del Granada Tenemos ya el del Deportivo A la vez Que va a jugar Con Antonio Sivera En portería Cuatro en defensa Gorosabel Nahuel Tenaglia Rafa Marín Y Rubén Duarte En el centro del campo Ander Guevara Junto a Blanco Las bandas para Luis Rioja Y para Carlos Vicente Y en punta de ataque Los dos hombres A los que hacía referencia En la primera conexión Panicelli Y Samuomordion Formarán la delantera Del conjunto vitoriano Partido presentado Enseguida buscamos La alineación también Del equipo de Sandoval Que bueno Disfrutar de los últimos partidos Y un equipo en segunda Porque lo tiene Prácticamente imposible Muy buena oportunidad Por cierto Cali en el arranque De la segunda parte Para Loviedo Pero buena respuesta Del equipo de Lishi Si saliendo a la contra Y anteriormente La tuvo Alemão La verdad que esta segunda parte Está mucho más igualada Que la primera Y el conjunto rojillo Con la intención De darle la vuelta al marcador Con esa necesidad Imperiosa de sumar de tres Y hay un ambientazo tremendo Por encima de los 20.000 espectadores Posiblemente Presenciemos hoy La mejor entrada de la temporada Aún no arranca La segunda parte Y va para largo De la Unión Deportiva Las Palmas 0-0 Sevilla 1-1 Lo analizamos Y ampliamos un pelín más Álvaro Aunque después también hablaremos Quizá con algún protagonista Lo de Carlos Algaraz ¿A qué crees que se debe? Y sobre todo Si es importante De cara a lo que Evidentemente Roland Garros Evidentemente Juegos Olímpicos Y el resto de la temporada No es grave Eso es lo más importante Es cierto que ha tenido Una gira estadounidense Bastante intensa Ganando en Ineangueles Y después cayendo en los cuartos Al final de Miami Se fue a Monte Carlo Con la idea de jugar El Master's Miel de Monte Carlo Donde nunca ha brillado Y es cierto que en el primer entrenamiento Claro Con el cambio de pelotas Que eso es algo Muy de tecnicismo Por el cambio de pelotas Por el cambio de pelotas Claro Se cambian en muchas ocasiones Las pelotas En el tenis En los diferentes torneos Incluso en la propia gira En una misma gira Por ejemplo Europea de Tierra Batida Hay diferentes marcas Hay pelotas diferentes Las hay con más presión Con menos Más pesadas Menos pesadas A él le afectó Tuvo esa lesión Tiene unas molestias Que arrastra De esa lesión Así que Esperemos que pueda estar bien Para el debut en Madrid Que sería dentro de justo Dos semanas No es grave Pero es un jarro de agua fría Bastante importante Para el torneo Es en el antebrazo Es en un nervio En el antebrazo derecho Efectivamente Quiso forzar para estar en Monte Carlo No pudo Y ha estado estos días Entrenando en Murcia Pero prácticamente no lo ha hecho Porque claro Para él también es muy importante Sentir con su mejor golpe Que es la derecha Sentir que se encuentra bien Que se nota bien No se encuentra bien Así que ha preferido Borrarse de ese torneo Donde además defendía 500 puntos del año pasado Con lo cual es cada vez Más complicado Que pueda llegar a Roland Garros Como número dos del mundo Y eso que significaría Que igual con Djokovic Se cruzaría en semifinales Y no en la final Bueno Pedientes de Carlos Alcara No tiene sentido arriesgar Nos va a privar Entre comillas Vaya De una hipotética semifinal Ante Rafa en el Que va a jugar el martes Sí que va a jugar el martes Que tiene en segunda ronda De Miñe Que es un jugador ya importante Y bueno Es verdad que viene Roland Garros Temporada especial Con los Juegos Olímpicos Y no merece la pena arriesgar Yo coincido Francis Yo me suelo poner Y Turralde también muy pesado Con este asunto de la puntualidad No es nada serio Que sea ni 13 Y no haya arrancado la segunda parte Francis La verdad que fíjate 13 minutos Pasan ya de las 2 de la tarde Los dos equipos ahora En el terreno de juego Acaba de saltar el trío arbitral Ponle un minutito más A las 14 14 minutos Acabó la primera parte A menos 5 O sea Ya empezó con retraso Pero es que Sobre el descanso Ya hay retraso Que por cierto Esto Chazare no es por nada Pero acaba convirtiendo El producto en soporífero Claro Porque si ya quedarte En partidos largos De bar y tal Aproximadamente La duración 2 horas Es indecente Y no es para nada Una buena imagen Para el fútbol español No es serio No es serio La informalidad Que ahí los tiene El árbitro paseando Por la pradera Tranquilamente Vamos que no hay una sensación De señores Vamos no 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 Aquí todo el mundo tranquilo Pues nada Marca España En este sentido Esto es muy mejorable Ahí salta Sandro Al trote Prácticamente para situarse Es como si tuvieran pereza En el 0-1 del Sevilla Dale Francis Acaba Acaba de arrancar Ya esta segunda parte Con el 0-1 en el marcador Gana el Sevilla Vale el gol De Nesiric Un hombre menos La orión deportiva Las Palmas Desde el minuto 4 y medio La expulsión de Coco Y no hay cambios En el arranque Nico De esta segunda parte No pensábamos que seguramente A lo mejor el Sevilla Podía haber hecho algún tipo de cambio Porque había tres futbolistas Que acabaron La primera parte Haciendo ejercicios de calentamiento Pero de momento Con el 0-1 Pues parece que Quique Sánchez Flores Mantiene el once titular En el partido de hoy Una pequeña duda Francis ¿Se ha parado el partido Por algún motivo En Oviedo Cali? Si Lo ha mandado parar En este mismo instante Arciliano Monestillo El colegiado Porque yo creo que Está siendo atendida Una persona En la zona del fondo norte Del Carlos Tartiere Sube las asistencias médicas Desde aquí No llegamos exactamente A ver Que está sucediendo Puede que sea un golpe de calor Pero estamos viendo Muchas personas rodeando A alguien en concreto Y las asistencias Subiendo por las escaleras De ese fondo norte En el Tartiere Mientras está el juego detenido Esperemos Cali Que sea eso Porque es verdad Para que la gente lo entienda Primero está pegando mucho calor Y hay una zona De sol y sombra ¿No? Y quizá ha podido ser Ese el motivo Esperemos que sea eso Cali Simplemente eso ¿No? Si Si En realidad La zona del fondo norte Ahora mismo Sobre todo La que está más cercana A la portería Más cercana al campo Es completamente Vamos Que le da el sol Por completo Luego es verdad Que la parte de arriba Si ya le da más la sombra Y viene todo de la zona Más soleada Precisamente Y mandó rápidamente El colegiado Detener el partido Mientras estamos todos pendientes De saber que sucede finalmente Bueno pues pendiente De lo que pase El partido parado Ahí está Carrión Conciano Autor del gol Del primero Y el único Del Real Oviedo Así que Santiago Ortega ¿Cómo ha sido la noche entonces? Vamos a abrir A ver Cuenta La primera es tranquilita ¿Ah sí? Bueno Tranquilita me refiero Que no nos volvemos locos ninguno Pero había un millón de personas allí Ha sido la noche del pescadito ¿No? Esa La noche del pescadito Cuéntanos algo más Cuéntanos algo más Bueno esta es la que abre un poco la feria La iluminación de la portada Y toda la feria Se produce a las 12 de la noche Los que habéis estado aquí lo sabéis Y a partir de ahí se desata la locura colectiva La que se ha convertido esta fiesta de mi ciudad Que cada vez tiene más gente Y que tiene dos fines de semana Este primero Y el que viene Dura nueve días ¿No? Sí, sí Esto lo cambiaron hace algunos años Estaban ahí voces que piden que vuelva al pescadito del lunes Y arranque la feria el lunes Pero os digo que el ambiente de gente que había ayer en la feria Y en la caseta de la cadena serie Y en todas las casetas Era una barbaridad Bueno la feria de abril es la pera Pero hoy entran los oyentes de Carros del Deportivo Ya que empieza el Armando El buen tiempo y demás Igual podemos buscar la mejor fiesta de España Las mejores fiestas de España A ver, ahí nos vamos a meter en líos Cuidado, cuidado, cuidado Ciudades, comunidades, lo que sea O del mundo O del mundo Es lo mismo Habrá que decir España y del mundo es lo mismo Es lo mismo En este caso es lo mismo A punto de marcar el Sevilla Ahí va A punto de marcar el Sevilla Jugada de estrategia Balón parado Balón para Isaac Romero Vaya mala suerte está teniendo hoy El chaval de la cantera del Sevilla Balón cruzado a la izquierda Darón Escandel Pudo anotar el segundo el Sevilla A ver, Francis Si tuvieras que decir Cuál es la mejor fiesta de España Barriendo para casa ¿Cuál sería, Francis? La rama en Agaete El día 3 de agosto El día 3 de agosto en Agaete Habrá que decir por qué Qué es lo que tiene Claro, ¿por qué motivo, Francis? Porque son las tuyas Porque son las nuestras En un pueblito aquí costero Una fiesta donde se reclama agua Que llueva durante el año Ah, bueno Muy bien Juanico, presume de alguna tuya Juanico, alguna tuya por ahí Hay muchas, pero evidentemente Yo tengo que hablar del Carnaval de Cádiz Hombre, por favor De interés turístico universal Carnaval de Cádiz Carnaval de Cádiz Escorial Muy chulo Yo me quedo con el Carnaval Fíjate, me voy a ir a Italia Carnaval de Ibrea Muy bien A tirar naranjas ahí a la peña Muy divertido Carnaval de Ibrea La gente va subiendo en carrozas Y van lanzándose naranjazos Todos con armadura divertidísimo ¿Y tú, nos quedamos con la Astenagusi de Lua o qué? Sí, hombre Astenagusi de Lua Probablemente las mejores fiestas del mundo Cada vez más internacional Por no decir que seguro Seguramente Oye, puedo decir yo Las fiestas de San Joan Situadella, Menorca Hombre, por favor ¿Qué puedes decirlo? Por favor Y el 14 de agosto La fiesta de la independencia en Pakistán Que liamos una Ah, bueno, también Qué día es Madre mía Qué día hay, hermano Los oyentes tienen un teléfono Es el 636-023-099 636-023-099 Y en una notita de voz nos dices La fiesta de tu pueblo De tu ciudad Véndenosla O sea, si queremos ir a una fiesta Dinos por qué deberíamos ir a tu fiesta Mira, por ejemplo La fiesta de Santa Bárbara de Escaray Hay un día que se tira desde la iglesia Se tira dinero Ah, vale Vale, vale Y hay hostias vivas Por un momento Pensé que iba a sentir la cabra La cabra No Eso nunca en la vida Eso es muy antiguo Eso no puede ser Nane siempre está pisando hielo fino ¿Eh? No, claro Pero coño En Rioja sobra el dinero, ¿eh? Es que ahí, claro, claro que sobra Entonces tira dinero A ver cómo queda esta Enviada especial De la cadena Seren Madrid A la feria de abril Bueno Que claro Cuidado Ella tiene que testar en primera persona Sí, sí Cómo marcha la cosa por Sevilla Sonia Palomino Un aplauso para Sonia Palomino Trabajo muy arduo Muy duro ¿Qué tal? Desde Carro Sánchez Deportivo al Mundo Sonia La crónica de la noche Buenas tardes Hola Pues la crónica de la noche Es maravillosa Muy feliz Estupenda, la verdad Pero qué bueno Pero es una crónica muy floja Muy feliz Jijiji Ja, ja, ja No cuéntanos un poquito La noche Pescaíto frito Hay que leer entre líneas ¿Por qué muy feliz? A ver Anoche fue el alumbrado de la feria Entonces ya Se han encendido todos los farolillos del Real Y ha empezado la mejor semana del año Entonces pues bebimos rebujito Manzanilla Agua A los amigos Coimos jamoncito Bailamos sevillanas Y ahora ya nos estamos vistiendo de flamencas Porque es el primer día En que salimos vestidas de flamencas Claro Y está mal que yo lo diga Pero estamos muy guapas Hombre, por favor Santi Si por lo que sea A ver De repente aparece Sonia Palomino Y dice Que viene Palomino Cierra la caseta Que te hace un escarnio ahí tremendo O sea, haz lo que puedas Es sus amigas Están avisados los porteros Están avisados los porteros Perdona Perdona Si damos alegría allí donde vamos Ahí ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos días nos quedamos por ahí? Nada, nada Ya hasta mañana Nosotras somos comedidas Si esperas, pero comedidas Hay que hablar con alguien Para que te den 3-4 días más Aquí en la cadena SER La cadena SER Pues si puedes Si puedes una llamadita a Idabao Ahora llamo a Idabao Y si no fuera Y si nos llamamos a Orgulian directamente O a Carlos Núñez o lo que sea Perfecto Palomino Que se quede por ahí Un abrazo Sonia Pásalo muy bien Chao Gestiónamelo Un abrazo Yo lo gestiono Un abrazo Grandes fiestas de este país hombre Ollentes de Carousel Anímense 6-3-6 0-23-0-99 Buen momento para hacer promoción Arrancado bonita La segunda parte Francis Arrancó, arrancó esta segunda parte 6 minutos ya Con el 0-1 en el marcador Llega la Unión Deportiva Las Palmas con un hombre menos A la portería de Nilan Pero también el Sevilla Está buscando el segundo gol Sentencer el partido La pelota por banda izquierda La tiene Mika Mármol Toca el balón para Alberto Moleiro Alberto Moleiro Que no controla a Gude Que la corta El balón para Sergio Ramos Juega la pelota Al costado izquierdo Para Quique Salas Y este toca para Pedrosa Pedrosa cerca de la línea central Mete la pierna Y envía el balón fuera Javi Muñoz Balón para el Sevilla Calientan jugadores De uno y otro equipo Lo hacían ya los jugadores del Sevilla Al término de la primera parte También se unen ahora Los futbolistas de Xavi García Pimienta Para refrescar el equipo Amarillo hoy Con 10 futbolistas Después de la expulsión De Saúl Coco En el minuto 5 de la primera parte Se puede hablar ya Francis De... A ver La primera vuelta fue espectacular Era en cierta parte Lógico que el equipo bajara Pero ya serían Con este 7 partidos Sin ganar Y más allá de algún partido Bueno puntual Yo al equipo Si lo veo un poco fundido ¿Eh Francis? Sí General Es que Las Palmas ha contado Con 14 jugadores 15 como mucho Lo largo de toda la temporada Casi uno se conoce de memoria Al once titular Del equipo amarillo Y claro Hay futbolistas Que han bajado mucho El rendimiento físico Y se nota Se nota Son 7 jornadas Sin conocer la victoria Lo mejor Sin lugar a dudas La primera vuelta Que realizó el equipo Y ese colchón De 12 puntos Con el descenso Falta de 8 jornadas Yo creo que no se le puede ir más A esta Unión Deportiva Eso sí Ahora con esta mini crisis deportiva Con 7 jornadas Sin conocer el triunfo Pero temporadón El que ha realizado el equipo De García Pimienta Que ahora mismo Se está trabajando En la continuidad del entrenador Que está cada vez más lejos De la Unión Deportiva Cada vez más lejos Lejos Sí, sí, sí Yo lo veo muy complicado Que continúe en Las Palmas La próxima temporada Pero ves Francis Por ofertas Que él pueda tener Sí Yo creo que algún proyecto Quizá más interesante Se está hablando mucho De equipos Incluso hasta de la Premier Pero hay equipos En primera edición Que parece que también está Por la labor De que García Pimienta Después del temporadón Que ha hecho con la Unión Deportiva Pues equipos Como Betis Girona Se está hablando mucho De esos conjuntos Pero bueno Vamos a esperar Lo que está claro Que decía que él Se va a manifestar Cuando el equipo Matemáticamente consiga La permanencia Vaya baile va a haber De entrenadores De cara a la próxima temporada Muchísimo Es que echando un vistazo Si tienes por ahí Escogida la clasificación Para ver de arriba abajo Bueno Es que estaban hablando De 8 o 10 cambios Barcelona cambia seguro En teoría Bueno, teóricamente Ya veremos Teóricamente Betis veremos Getafe veremos Osasuna ya ha dicho que sí Villarreal Imagino que continuará Como lo está haciendo En este último tramo Las Palmas Parece que con lo que nos cuentan Cambio Sevilla Santi yo creo que también Es más que probable Es más que probable Y Betis Y Betis No Vamos ya Esto hemos insistido mucho Con Pellegrini Ayer No, antes de ayer Después del partido No tengo ninguna intención De irme Fue la frase textual Que dijo el Chile Mallorca tiene toda la pinta Que también Rayo veremos Valencia yo creo que seguirá Bueno, dependerá del verano Del INM Sí, pero bueno En principio Pinta que seguirá Es decir que estamos hablando De 7 o 8 equipos Bailecito Bailecito bueno 0-1 está ganando el Sevilla Que con ese resultado Chazarri yo creo que ya tendría Una tranquilidad Se iría 9 por encima del abismo Ya para pensar en balance Y en ver qué pasa el año que viene Si el equipo gana hoy Seguro, seguro Ya nos pondríamos en la antesala De qué pasa con Quique Flores Qué pasa con Ramos Qué pasa con Nava Y en definitiva La confección de un proyecto Que va a dar muchísimo Que hablar este verano No sería matemático Porque quedaría en 21 puntos Pero bueno Primero aquí queda partido Que yo tampoco veo bien Al Sevilla ahora mismo A ver si marca el segundo gol Y efectivamente ya se pone a pensar En las cuestiones de futuro A las 4 y cuarto de la tarde Se granada deportiva a la vez Conocemos el equipo De García Plaza Juega Omorodion Que ahora contamos su caso en ataque Tenemos ya a Luis Mora También el once del Granada Sí, con una cara nueva Con respecto a los que perdían El pasado jueves De la semana anterior Ante el Valencia Aquí en Los Cármenes Solo Sjozvia Que entra en ese once titular En comparación a ese choque Con batalla en portería Línea de cuatro atrás Con Bruno Méndez Y Carlos Neva laterales Migue Rubio E Ignasi Miquel Centro de la saga Doble pivote para Sergio Ruiz Y Gerard Gumbau A una banda Caerá Pelistri A otra El polaco Sjozvia Que están en el once titular Para meter los goles Mirto Usuni Y Lucas Boyer Es el equipo a cuatro y cuarto de la tarde El Granada Deportivo a la vez Seis y media Al Atleticlub Villarreal Nueve de la noche El Real Sociedad de Almería Y esta noche En Estados Unidos Del UFC 300 De esa sesión Ricard Arias Solarichi ¿Qué tal? Marriott Garrosel Buenas tardes Ha salido el rival De Ilia Topuria Y por tanto La primera defensa De Ilia De su cinturón ¿Quién es? Max Holloway De Hawái Estadounidense Anoche vivimos Un auténtico peleón No era cabeza de cartel Era el tercero Y vimos un auténtico peleón Cinco asaltos Cuando faltaban Diez asaltos Diez segundos Para el final del encuentro De la pelea Le dice Holloway A su rival Justin Gaete Vente al centro Del ring Conmigo Ya estaba ganado Asumió un riesgo absurdo ¿Por qué? Porque había 300.000 dólares De premio Que se convirtieron En 600.000 Si lo noqueaba Más allá de la bolsa Por la victoria Si conseguía noquearlo Le daban 300.000 pavos Hay un rumor Como dice Richie Que dice que Dana White Que es el jefe de todo esto Le daba el doble 600.000 ¿Qué pasa? Que ellos querían Efectivamente buscar espectáculo Y a falta de dos segundos En un intercambio de golpes Lo deja muñeco Lo deja muñeco Le da perfectamente La quijada en la cara Y cae al suelo Como un Tú lo has dicho Como un muñeco Claro Empiezan a lanzarse puñetazos Recordemos que el que gana Juega contra el idiota Topuria Va a pelear contra la Topuria Y en la última Le deja en el suelo A Gachi Que es un bicho Es increíble Claro Era mucho más grande ¿Qué pasa? Le ponen el micro A Holloway Y dice esto Hay un matador Está huyendo de mí Que firme el contrato España-Hawaii Donde sea Habla de Topuria Y Topuria Que está allí En el Temo Bail de Las Vegas Yo creo que le pilla a Raro Y le están enfocando En los marcadores Pero bueno Luego en la conferencia Le pilló Yo creo que pensando En otra cosa Estaba mirando tranquilamente Y yo creo que el sonido allí No era el mejor Quizá no era el mejor En primeras filas Y yo creo que Ilia no se sintió aludido En ese momento No, yo creo que como no Entiende lo del matador Pero claro Luego en rada de prensa Dicen a Topuria Topuria Ha dicho esto Es Holloway de ti ¿Y Topuria qué hace? Responde Yo creo que ya Tenemos claramente La siguiente pelea Va a ser Va a ser Max Holloway Hoy es su noche Lo tiene que disfrutar Pero Ya le va a tocar remar de nuevo Después Había una gran posibilidad De que si hoy Salía victorioso De este octógono Que Iba a ser el siguiente No sé los daños Que habrá recibido Dentro del combate Espero que poco ¿Y ese agarrito? ¿Qué significan Richie Los daños del combate? Ahora necesita un protocolo ¿No? Que tiene que obtener Max Holloway Te lo iba a decir Justo esa es la clave Topuria quería pelear Agosto, septiembre, octubre Noviembre en España Pero hay un protocolo Que aunque tú hayas ganado la pelea Ha recibido golpes Y anoche Halloween recibió golpes Te hace un examen médico Super potente Hay que hacerle todas las pruebas Igual le tienen que dejar Sin pelear Y sin que reciba golpes Cuatro meses Abril Mayo, junio Julio, agosto ¿Ese es el mínimo de tiempo? O puede ser Depende si te hacen un caos Por ejemplo Gaete Igual no pelea Ya es lo que queda de año Igual por ese protocolo de conmoción No puede pelear No puede volver a recibir un golpe En la cabeza Fue un caos muy fuerte Claro De esa forma Fue un caos muy fuerte Entonces es lo que siempre habla Iturralde en el fútbol El protocolo por conmoción cero La UFC Evidentemente Los deportes de contacto Lo tienen ¿A quién nos iríamos? Pues parece que Ojalá España Y ojalá septiembre, octubre, noviembre Se mantiene la posibilidad de España Pero hay que reconocer Que otras opciones Son más factibles casi, ¿no? Necesitábamos un rival Y una sede Tenemos el rival Que ya es Holloway Y ahora vamos a por la sede Yo sigo apostando Porque se va a hacer A finales de 2024 Pero no descarto 2025 Por cierto, mira Además ayer Le preguntaron a Dana White Y ha confirmado dos peleas Makachev Contra Dustin Poirier Y atención a esta Atención a la otra 2 de junio En Nueva Jersey Vuelve Conor McGregor 29 de junio En el T-Mobile de Las Vegas Ante Mike Chandler Que es otro histórico Es un tío Una leyenda del UFC Un vetranazo Ojalá le gane ¿Cómo está? A finales de 2024 A Holloway Y en 2025 Conor McGregor O sea, podría ser Por tanto Podría ser por tanto Que Ilia Venciese a Max Eso es Que es un Grande en el striking Pero en el suelo No va demasiado bien Max Holloway Lo vimos anoche Pero pega muy fuerte Y es grande y tal Muy fino y tal Pero muy grande Y si ganara Max Holloway Y Conor McGregor Ganara a Chandler Que yo creo que lo va a hacer Es otro vetranazo Podrían verse Vamos a ir al cinturón del pluma En 2025 Se está poniendo esto Muy bien A ver, ¿y tú te quieres preguntar algo? A ver, Richi Si a Magregor le tiras tú al suelo Ahora mismo Bueno, yo no me gustaría Muy enfadado Conmigo dudas Contigo no, ¿eh? Y tú, yo te he visto Y tú se lo baja Y tú realmente se lo baja Vamos Gracias, Richi Gracias, Dani Son las tres y media Dos y media en Canarias Juan, la ronda en carrusel Ay, que poco le gusta a Madrid Escuchar estas cosas De muchachos que se pelean En los rines o donde sea Si es que a Madrid Que dan la alegría Muchas alegrías Como 17 millones de alegrías Que son las que les puedes dar Con el cupón del extra Día de la madre De la once Francis Gran Canaria Estamos a 30 minutos Para el final del partido Pudo empatar Sandro En un disparo Que salió lamiendo El palo izquierdo De la portería de Nilan De momento sigue ganando El Sevilla Las Palmaseros Sevilla 1 A las cuatro y cuarto de la tarde El partido en Granada Con los dos equipos en vestuarios Con muchísimo calor Aquí en Granada Y con las novedades Que reseñábamos en los once Solo uno en el Granada La entrada de Josviak Tres novedades Respecto a la última alineación En el Deportivo Alavés Entran en la alineación Tenaglia, Duarte Y Panicelli En San Mamés En la catedral Con colas eternas Para sacarse La gente del Atleti Los Atleti Sale es una foto Con la Copa del Rey Hoy el Atleti Vuelve al fútbol Atleti Villarreal Y va a ser Digamos Diego González Muy buenas El último gran día de fiesta Antes del partido Si efectivamente Dani Muy buenas Antes del encuentro El último acto de celebración Será un acto sencillo Pero muy emotivo Porque se va a significar El relevo generacional De campeón a campeón Los Dani, Goico, Sarabia Argote y compañía Van a hacer pasillo A los actuales campeones También el Villarreal Aquel equipo del 84 Que tantas veces Le ha dado Y ha dicho Que a ver cuando dejan De ser noticia Bueno pues por fin han visto Ya el momento De ceder el testigo Tras estos 40 años Y luego veremos Dani Si se produce o no Una iniciativa popular Que es en el minuto 18 El dorsal De Marcos Cantarle el cumpleaños Feliz Porque hoy Cumple 34 años Un abrazo Diego Gracias Esa escena va a ser muy bonita La generación de los 80 Que por cierto Aquella generación Ganó dos ligas Y una copa Y jugando a la supercopa Porque antes En los 80 Cuando un equipo ganaba Liga y copa No se disputaba la supercopa Se le otorgaba Que tiene el mismo valor Por cierto La gente dice Bueno si no se juega No perdona Tiene el mismo valor Si ganan la liga Y la copa Ya tienen la supercopa Y luego eso de cantar El cumpleaños Eso yo creo que ya Se está convirtiendo En una pastelada Todo esto Pero bueno es de Marcos Hombre Lo bueno de que hagan Lo bueno de que hagan El pasillo de honor Los del 84 Es que si en un momento determinado Tienen que jugar Sargoico 20 minutos Están y Sargote Ponen algún balón Por las circunstancias Del partido Pues en fin A la 9 de la noche Rasocia Zalmería Y atención al comunicado Del Mallorca Pedro Morlá Que tal Buenas tardes Porque ayer En el momento del gol Del Madrid Las cámaras De Movistar Enfocan a una persona Que estaba haciendo Claramente Gestos racistas Lamentables gestos racistas Que ha dicho Mallorca Pedro Si muy buenas Dani Pues el Real Mallorca Ha emitido este domingo Un comunicado Para condenar Ese acto racista Ocurrido en las gradas De Somos Durante el partido Contra el Real Madrid Las cámaras Como bien dices De la transmisión Del encuentro Frente al conjunto blanco Captaron a un joven Aficionado Imitando los gestos De un mono En una de las gradas Del estadio Tras el gol De Chouameni Que dio la victoria Al equipo De Carlo Ancelotti Encima Hay que decir Que el mismo individuo Es el que lanza Después De esos gestos Una botella Al césped Tal y como recogió En el acta El árbitro del partido Sánchez Martínez Que a su vez destacaba Que no impactó En ningún jugador En todo caso El Real Mallorca Subraya La actitud ejemplar Del resto del público Que ocupó las gradas De Somos Y que lo sucedido No empañe el resto El respeto Y sobre todo La deportividad Del mallorquinismo Y que está trabajando Con la policía nacional Para identificar Al individuo No creo que sea muy difícil Identificarlo De verdad Que no creo que sea muy difícil Porque si tienen tan claro ya Que fue la misma persona Que lanzó la botella Pues si es mayor de edad Que eso está por ver Pedro Sí, sí Denuncia al canto Y si no Habrá que ver Cómo se puede proceder En los próximos días Ya te digo yo Que se conocerán Los detalles Y que sí Lo tienen más que localizado Dani Y que habrá Y que habrá Una sanción ejemplar Como debe ser Un abrazo Pedro Muchas gracias En segunda edición Oviedo Cali Está jugando con fuego Oviedo Territorio peligroso Para los azules Porque empieza a dominar Empieza a llegar el mirandés Estamos en el minuto 30 De esta segunda mitad Oviedo 1 Mirandés 0 Conexión dos partidos Cuatro y cuarto de la tarde En el Carlos Belmonte El Albacete recibe al Tenerife Lo contará Juan Maseu Y a la Juanma Buenas tardes ¿Qué tal Dani? Buenas tardes Carrusel Partido en el que el Albacete Se juega la vida Solamente le sirve al cuadro Manchego la victoria Para continuar con opciones De permanencia Ante un Tenerife En zona de nadie Que afronta su última bala Para intentar alcanzar La zona del playoff de Arcenso Tarde calurosa En la capital manchega 27 grados Ahora mismo de temperatura Se espera buena entrada En el Belmonte Con arbitraje de Airey Gorostegui Fernández Estrán El VAR Contamos este Albacete Tenerife A partir de las cuatro y cuarto Misma hora en el Nacional El Andorra que resurge Con dos victorias Después de la marcha De nuestro amigo de Sarabia Recibe al Eibar Pensando en el ascenso directo Ignasi Masafretola Buenas tardes Pues si se la juega el Andorra Otra vez Que sigue luchando Por la permanencia Es el segundo partido Que dirigirá Ferrán Costa Aquí en el Nacional De momento cuenta Los partidos por victorias Igual que John Carrickaburu Que será el principal Argumento ofensivo De los andorranos Y que lleva dos goles En los últimos dos partidos Tratarán de ganar A un Eibar Que sigue luchando Por mantenerse En los puestos Que le den acceso A los play-offs de ascenso O al ascenso directo Seis y media de la tarde Real Zaragoza Elche Y Burgos Racing Nueve de la noche Racing de Ferrol Huesca Atención en Liga F Ha habido gol en Tenerife Eduardo Partido en tablas De nuevo en Tenerife Empató Lucía Pardo El encuentro En el campo municipal La Deje Provocó la falta La guardameta Del conjunto local Falta peligrosísima Al borde del área Que encajó Lucía Pardo Minuto 67 Costa Deje 2 Madrid Club de Fútbol Femenino 2 En fútbol internacional Premier está perdiendo El Liverpool Bruno Sorpresa en Anfield Está perdiendo Con el gol Que marcó Eberetti Ese Para el Crystal Palace Eso sí Sufriendo muchísimo El equipo de Londres Un balón al palo Un remate de Luis Díaz Que estuvo a punto de entrar Y ahora una falta Muy peligrosa El equipo de Jurgen Klopp 0-1 Pierde el Liverpool Ante el Palace En el 32 de la primera En Italia Acaba de marcar un golazo Rafael Leao Pero está perdiendo El Milan Sasuelo 2 Milan 1 Si lo ves con nosotros A ver Macalic Nada La ha pegado El argentino El campeón del mundo Pero continúa Michael El 0-1 Esa la hubieras metido tú Esa falta La hubieras clavado tú Seguramente en todas las cuadras ¿Cuántas metiste En tu carrera De faltas? Hay cienes y cienes ¿Cómo? Una o ninguna Cienes y cienes y cienes Con la izquierda Con la derecha Por cierto Hablando Falta exacta de cabeza Hablando en serio Increíble el homenaje Que ha habido en la previa del partido Hoy aniversario de Hillsborough 97 fallecidos Y ha sido un minuto de silencio Tremendo el que se ha vivido en Anfield Un día muy señalado Hoy Héctor González Buenas tardes Conoceremos al El Máster de Agusta Eso es A las 4 y cuarto sale Chema Ha estado por decirme que no Ha estado por decirme pues no Ha dudado Ha dudado No dudes Porque tú lo digas Está hecho mal hasta ahora A las 4 y cuarto La última jornada del Máster de Agusta Lo hace con 9 sobre el par A las 6 menos cuarto sale John Rano Ha sido sin duda El Máster del León de Barrica Posición 28 Está a 12 golpes del líder El objetivo llegar Al top 10 Y a las 8 y media Salen los líderes Entre ellos Scott y Self El gran favorito 7 bajo el par Todos y su mujer No, Dalud Ya lo contábamos ayer Si no dice que abandonará el torneo Aunque esté a punto De conseguir su segunda chaqueta verde Hoy ha sido al latineo González No, 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 no Nada, nada Ni una vueltita a comerte una raba Domingo tranquilito hoy A ti te he pegado en la feria Domingo de teteo Igual voy a la feria esta semana Eso ya es otra cosa Eso ya es otra cosa Gracias Héctor Más del día Rodri En la Liga F Se ha jugado un partido Atlético Club 1 Atlético Madrid 0 Sexta victoria del Atlético consecutiva Gracias a un gol de Clara Pinedo Que aleja al Atlético Madrid de Europa Que se queda un punto Ya falta que juegue el Levante En Badminton Recordamos que Carolina Marín Se ha proclamado campeona de Europa Por octava vez en su carrera Ha ganado a la escocesa Gilmour 21-11 y 21-18 Y ojo en la NBA Porque esta noche Luego estaremos con Calde Última jornada Dos tramos horarios A las 7 Hora española Juegan los del Este Y a las 9 y media Los del Oeste Están decididos los 20 equipos Que pasarán a post temporada Pero faltan por decidir Algunas posiciones En el Este El primer puesto Lo tienen asegurado los Celtics Pero el segundo puesto Se decidirá entre Milwaukee Knicks Y los Cavaliers de Calderón Que se enfrentarán A los Hornets Que no tienen nada en juego En el Oeste Pendientes del primer puesto Al que opta Oklahoma, Denver y Minnesota Y también en juego Las plazas del Play-In Entre Lakers, Sacramento y los Warriors Donde Lakers depende de sí mismo Si gana Pelicans Serán octavos Vaya carruselazo Que nos espera A las 7 de la tarde Igual retransmitimos Cada canasta en cada canasta Me parece estupendo ¿Te imaginas que Calde Que Calde de repente Es un tío Matrix Ahí tal, canasta aquí Se vuelve loco Se vuelve loco a gritar Como Axel No me lo imagino Cuando encima sus Cavaliers Lebron, Bron, Bron Igual se vuelve loco Hay que hablar de Lebron Lebron y James Hay que hablar de Joris Fernández Y en cada triple Habría que meterle El buena bola a José Buena bola a José Buena bola a José Buena bola a José Tiene que hablar de mí ¿Quieres callar? Eso ¿Había que rematar o qué? Motociclismo Gran Premio de las Américas Tenemos la carrera de MotoGP A partir de las 9 Con Viñales, Pedro Acosta Mar Marquez Moto2 con Caneta Aldeguer, Sergio García Y Albert Arena City, cuarto Y a las 6 en Moto3 David Alonso, primero José Antonio Rueda, segundo Dalén Holgado, tercero Y el Amstel Gold Race Ciclismo 47 kilómetros para el final Escapada por delante De tres corredores Que no va a ningún sitio Por detrás Juan Ayuso Y sobre todo Van Der Poel Máximo favorito Y en tenis Final de Monte Carlo El bello Heleno Estefano Sissipas Ganando 4-1 en la final A Casper Rodi Además de los 8 españoles Que empezaron la previa Del trofeo Conde de Godó Así estamos No ha pasado ninguno Al cuadro final Vaya, hasta aquí Juan Arronda Oye, me he quedado yo Con la intriga Con eso de Héctor El latineo ¿Qué es eso del latineo? Salir por el barrio Y la madre sabe Que sale los sábados Por la noche Lo sabe A pesar de que Trabaja los domingos Y que Bueno, bueno, bueno Si la madre está tranquila Yo también Qué paciencia tiene Esa madre, madre mía De verdad Se merece lo mejor Como la tuya también Escoreal y la mía Y todas Ojalá una de ellas Se lleve los 17 millones de euros Que hay en juego Con el cupón Extra día de la madre De la once Que está a la venta Por la latina Y cualquier barrio De este país Así que donde vayas Y lo veas Píllalo Porque te puede cambiar La vida 17 kilos El 5 de mayo Compra ya tu cupón O tus cupones Para regalar Del extra día De la madre de la once Eso sí Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Y cada vez que lo hagas Recuerda que con la once Eso está Bien jugado 6, 3, 6 0, 23 0, 99 A un país Venga papel y tronco Y apuntando 6, 3, 6 0, 23 0, 99 Mala hostia 6, 3, 6 0, 23 0, 99 Pues fácil la hostia Hoy empieza la madre De todos los latineos Que es la feria de abril A mí me gusta saber Cuál es la dinámica Es decir La primera noche Es como las grecas Y luego vas bajando O es al contrario Todos los días Como las grecas Todos los días Sabéis que esta feria La fundó un vasco ¿No? Uno de Bilbao ¿Qué me estás contando? José María Ibarra Que sí hombre Que sí Un Bilbao y un catalán Empezaba con un chipinazo Con un chipinazo Nos dejen notitas de voz Para vendernos su fiesta La fiesta de su pueblo La fiesta de su ciudad Y ya Bueno los oyentes Se han lanzado Empezamos Con Tenerife Una fiesta Maravillosa Que el propio oyente Dice que es la segunda Mejor del mundo Ojo eh Por favor técnico Dele usted al play Buenas tardes carrusel La mejor fiesta del mundo mundial Es la romería de Santiagoillo El único santo del mundo Que se baña Viva señor Santiago 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 cojonudo Como Santiago No hay ninguno ¿Van a hablar de los carnavales? Hablen de Tenerife Por favor Un respeto Al segundo mejor carnaval del mundo Pues las fiestas de Castelló Las fiestas de la Magdalena Que son 10 días A viñón, a saco En la calle Conciertos todos los días Se mandas Y se disfruta mucho Y te reencuentras con la gente Que lo has visto en todo el año Placa, placa Muy buenas tardes A todos Para mí la mejor fiesta Es la de Alcoy Moros y cristianos Empieza la semana que viene El que no la haya visto Que venga a verla ¿Por qué? Se va a quedar con los Vamos ¿Con qué? Con los ojos cerrados Vamos No lo va a poder ni abrir Ni cerrar Ni abrir Bueno Ni abrir ni cerrar Es tan impresionante la fiesta Que no te queda claro Si puedes mirar o no La fiesta de Moros y Cristianos Que se hace la semana que viene Y parpadea te lo pierdes Ollentes de Carrusel Deportivo 636-023-099 Véndenos la fiesta de tu pueblo De tu ciudad Que nos queremos Estás apuntando todos ¿Verdad? Sí Por supuesto Es que llega el veranito y Claro El tiempo de veranito El veranito todavía Se da una barbaridad En la fiesta de mi pueblo En London ¿En London? ¿Qué tal? Owen El Cheño Corse El Cheño Corse En Buckingham Palace Es que el cambio de guardia Perdona El cambio de guardia Michael Visteis el otro día Que en el campeonato este De ¿Cómo se llama? El Gran Nacional El Liverpool se celebró Ayer Que se liaron todos a hostias Con los trajes Y tal Son unas imágenes Menudeces no Michael Menudeces Es una cosa Bueno Los de cada año ¿Qué elegancia? Los chavales Mucha tensión Nos jugamos mucho ahí Con los caballos ¿Sabes? Bueno ya sabéis que yo manejo Dinero ahí con los caballos Con el Horsea Los hijos del Horsea Ya que ahí corriendo En el Gran Nacional Sí, sí, sí Hay uno Hay uno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Rudiger Rudiger 16 para el 90 0-1 gana el Sevilla Dale Francis Y estamos a poco más De 15 minutos Para el final del partido Está jugando con fuego El Sevilla Que no termina De matar el partido Y la Unión Deportiva Las Palmas Que se crece En momentos del encuentro Un disparo de Sandro Sacó el guardameta A Nilan a córner Hace un ratito Y ahora córner Para la Unión Deportiva Las Palmas Por la punta derecha Según ataca El equipo Gran Canario Ahí está Sandro Ramírez La va a colgar en el área Le va a pegar con pierna derecha Adelanta Efectivos El conjunto amarillo Ojo A Sandro Ramírez Le va a pegar Pierna derecha Balón pasado Segundo palo Ojo que cae un jugador Dentro del área Piden penalti Aquí se está pidiendo hoy de todo La pelota que la tiene La Unión Deportiva La juega Kirian La toca entre líneas El balón para la posición de Perrone Jugando la bola Dentro del área Molero Intenta chutar Se le quedó la pelota Atrás Al futbolista De la Unión Deportiva Las Palmas Aunque recupera otra vez En el rechazo El equipo amarillo Hay un tiro a puerta Y hay gol en Carrusel Hay gol Cali en Oviedo Gol Del Mirandés Salta la sorpresa En el Carlos Tartiera La verdad que lo estaba mereciendo En este segundo tiempo Estaba llegando más En la línea de fondo Después acaba rematando Gabri Martínez En boca de gol Nada puede hacer Leo Román Estamos en el 41 De la segunda mitad Golpea el Mirandés Obvio lo uno Mirandés uno Juan Con Occident La compañía de seguros Donde tu seguridad Es la prioridad Número uno Asegura todo Todo y todo Con Occident Elige la mejor seguridad Elige Occident Sería un buen puntito Para el Mirandés Para el equipo de Lishi Que atravesaba una mala racha Con dos derrotas De forma consecutiva Y este puntito Le sacaría En un más uno ¿Qué pasa en Gran Granaria? Bueno que pedían Falta para Marvin Par Pero de hecho El colegiado Que fue hombro con hombro Y que sigue el juego Pues efectivamente Santi Jugando con fuego El Sevilla Yo es que veo Un ejercicio De incapacidad futbolística En el que el resultado Ya ha advertido Quique Flores Que prevalece Sobre cualquier otra historia Pero es que Está tan ajustada La cosa Que no parece Que esté jugando Desde el minuto 5 De partido Con un tío más Yo he hablado de Chazarri Que es que Ni una brisna De buen juego De alegría Ni un remate En la segunda parte Nada En la segunda parte Ha tenido una de Isa Romero Que la ha puesto O ha tirado Hay una cosa Un hibrido Y nada más Y el Sevilla Se limita a cortar Los pases de las palmas Que está con la tensión Justita Porque ya lo tiene Todo hecho Y se ha acabado Un muy buen resultado Por ahora Y un juego Muy decepcionante No deja de ser curioso Lo que ocurrió En la primera parte Porque se llegaba Al descanso Y las palmas Tenían expulsados Saul Coco Y amonestados Alex Suárez Moleiro Y Marvin Tres amonestados Y una expulsión Con tan solo Dos faltas cometidas Por parte de Unión Deportiva Las palmas Algo muy llamativo Que no se ve todos los días ¿Y tú has visto La expulsión de Coco Era roja? Sí, sí, es roja Le corrige el del VAR Es que esas jugadas Sí que importa la perspectiva Desde el campo Igual te puede parecer Que el defensor Que estaba por la derecha Podría llegar Que es lo que habría pensado El árbitro Pero desde arriba Ya cuando ves En la cámara cenital Ves que es que Encara al portero Que no va a llegar Es imposible de ver Yo creo que Abajo es imposible La jugada más difícil En la jugada Para mí el error Es del lateral izquierdo Sergi Cardona Que puede sprintar Hacia atrás Y no O sea Si pega un sprint Desde el principio Se mete en la jugada Para que no sea roja Y no hubiera sido expulsión Y por cierto Hemos hablado en el primer tramo De Carrusel Claro Es una frutería Decían Santi Ortega Y Chazarri El tema de que va a pasar Con muchos futbolistas De Sevilla Que podría haber hasta 15 cambios Decían en la próxima temporada A ver que pasa con Quique A ver que pasa con Navas Y a ver que pasa con Sergio Ramos Que ha dicho en la previa Del Nido Carrasco El presidente del Sevilla Esperamos que nuestros caminos Sigan juntos Los de los dos No sé Chazarri y Santi A qué os suena Ahí cuando Cuando se certifica Que la permanencia en primera Se van a poner al barco Los dos Yo creo que le ofrecerán Un poquito más de dinero No sé cuánto más No lo sé Ahí me pierdo Y ya decidirán los jugadores Veo menos dudas en Navas En que se quede Ya lo de Ramos No sé A Ramos si le aparece Algo de alguna liga No potente Exótica mejor dicho A mí me parece Que podría tener Las horas contadas En el Sevilla Sí Pero no sería No sería Santi Para reengancharse A un equipo Por ahí Que tenga una liga De campeones Aunque no sea tan potente Sino que ya sería Para lo exótico Lo de Sergio La perspectiva Esa Teniendo en cuenta Que el año pasado Si rechazó del fútbol Este exótico Y millonario Una propuesta De muchísimo dinero Muchísimo dinero Pero ya Una última opción Que le pueda llegar De ese fútbol No creo yo Que la rechazo Aunque No descartes nada Es que El entorno De Sergio Ramos Te dice que Ni él sabe Y se refieren Al jugador Que va a ocurrir Pero para poder Tomar una decisión Tiene que dirigirse A el Sevilla Y no lo ha hecho todavía Es que la temporada De Ramos Es buena Con todas las dudas Que había en agosto O septiembre Incluso un ejemplo De chanzas Y de mofas Que había en torno A su figura Está haciendo una gran temporada De Sergio Ramos Ha venido arriba Yo le ponía más cerca Un 9 que un 7 Ha mejorado su rendimiento A mí curiosamente Que esto en el puesto De central Tiene su debate Me gustaba en el área rival Que en su área Porque es que te está dando puntos Cuando sube arriba Sigue siendo ese Ramos Imperial Que remata Que te da goles Y goles son puntos Luego ya en el área Por el funcionamiento del equipo Porque no tiene buenos medios centros Y los centrales que tiene Son muy limitados Ahí yo lo veo con más dudas Pero ¿Qué va a traer el Sevilla? El Sevilla tiene amarcado Ni a Anzú Que le costó una pasta Y no juegan nunca en la vida Pues si Ramos te sale Más o menos barato Dale otro año Y ya está Sí Reestructurar mucho Santi Lo que le espera el Sevilla Mucho Mucho cambio Reducción de masa salarial De nuevo Si este año ha sido 30-40 millones de euros Irse a A bajarlo Otros 40-50 Hasta dejarlo en 90 Es decir Pasar de 200 millones de euros En sueldos A prácticamente 100 En dos temporadas En las que Ni ha conseguido objetivos europeos Por supuesto hay uno Asis Que es la magnífica séptima Europa League Pero que después No ha conseguido El año pasado Vendiliva lo dejó Con 49 puntos 49 puntos Lo salvó Y ganó Europa League Este año Llegar a los 49 puntos Va a significar Tener que ganar Como mínimo 6 partidos 5 si gana este Brunito ¿Qué tal Mendilíbar en el Pireo En Atenas? Bueno el otro día Estaba el otro día 3-0 Y le acabaron metiendo Dos goles Y tiene La vuelta va a tener Narices Porque ya sabemos La rivalidad que hay Entre clubes turcos Y clubes griegos Y es Fenerbahce La vuelta es En el campo de Fenerbahce Correcto Así que va a ser complicado Pero bueno Está mejorando el equipo La verdad es que la temporada Estaba siendo un desastre Y la ha mejorado Mendilíbar En Liga Griega Pero sobre todo Te diría en Europa Nadie esperaba que llegara Porque la Liga Griega Ya sabía que era imposible No la va a ganar No, no, no La distancia no la sé exactamente Pero está lejos del título El objetivo es meterse en Europa De cada año Ojo, ojo, ojo Gol, 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 gol Anulado Anulado el gol A Enesiri Por fuera de juego En la falta de Sergio Ramos Rápidamente la ha sacado Salen y entran muy rápido Por eso Qué complicada es esa jugada Para el asistente El defensor subiendo Para adelante Y el del delantero entrando Y muy rápido Sí, sí, muy rápido Esa jugada El asistente Es de pistolero Vamos a A Enesiri A ver Uy, uy, uy Sí, fuera de juego Fuera de juego Aunque esa imagen No es la mejor El pie de atrás De las palmas La cámara está muy lateralizada Ahí tú Fuera de juego Fuera de juego Sí, fuera de juego Olimpiakos está a cuatro puntos De liderato No está tan lejos Es una liguilla En la que está Pauk primero Respeta Respeta la Liga Griega Bueno Lo que se está jugando ahora Es una liguilla Que no es la Liga Regular Completa Y hay seis equipos metidos Y bueno Está a cuatro puntos Pero tiene tres por delante Hay que decirlo todo Pero el escándalo del Olimpiakos Es la eliminatoria anterior Que pierde en casa creo uno cinco Sí, sí Y gana afuera uno seis Sí, sí ¿Cómo es fácil eso? Por cierto La acción de las palmas Es el linier, ¿no? O sea, me parece brutal Que haya acertado el linier El asistente O el asistente, perdón El asistente Muy, muy bien ¿No se puede decir el linier ya? ¿O qué, y tú? Se puede Bueno, también puedes decir Televisión en blanco y negro ¿No se puede decirlo? ¿No se puede decirlo? ¿No se puede decirlo? ¿No se puede decirlo? Si vas a opening Dices obside Ahora que decía Garrido Lo de Cán Cerbero Hoy es el linier internacional Del portero Del portero de fútbol Eso es, de discoteca Del portero de fútbol En honor a Miguel Calero Mítico portero colombiano Que jugó 945 partidos El que más de la historia Podría ser en honor al sopo Cerbero era el perro De las puertas del infierno ¿No? Sí, sí El Cán Cerbero El Cán Cerbero El perro Cerbero Eso es Perro Cerbero Pues igual después Cuando un poquito más tarde Vamos a hacer el mejor portero de tu vida Yo sé quién va a decir Iturralde Bueno, y la de Garrido No hay otra posibilidad Claro, no hay otra posibilidad Sería un tema Muy monótono El mejor portero de la historia Sería un tema muy ¿Está permitido decir otro nombre? A ver Iribar trasciende a lo que es el portero Ajá Y dicho lo cual El que diga otro nombre Pues mañana recursos humanos Le mandaron una cartita Mira, te digo una cosa Armando Dime, dime El otro día el larguero No es por nada Sí Fue espectacular Le he dicho a Álvaro Que no va a haber un larguero mejor en la vida O sea, no lo va a haber Así, para que me quede claro Que no volvamos a salir El mejor ya está hecho Cuando la reunión de las 8 de la tarde Haya una duda de qué hacer Ante la duda Se emite otra vez Otra vez La sociedad filarmónica Cuando aparecía allí Allí el chopo y arriba Buah Hubo una luz Que se había los mares Se notaba una especie de luz Acuérdate, Juanmar Que tú estabas ahí Que al final te colabas No, no, que se detuvo la tierra Lo que es el eje rotativo Se detuvo Se detuvo O sea, es un día menos En la tierra es un día menos El rato que estuvo ahí Oye, Juanmar Luego te preguntaremos por la cenita ¿Qué cenita? Por la cenita que se pegaron Villalí Los chavales La hostia ya casi ni me acuerdo Las 240 cañas Luego os contaré un poquito Cómo estuve yo de cerca de la Gavarra De los que más Por no decir el que más Estuve yo O sea, estuviste pegado a la Gavarra La toqué, la toqué con las manos Con las manos Porque yo lo que hice es Por debajo del agua Por debajo del agua O sea, sin respirar Menos gente Fui buceando todo el rato Por debajo del agua Todo lo que duró el trayecto Desde el marítimo de la Branguecho Hasta el ayuntamiento buceando Sin sacar la cabeza Sin sacar la cabeza Todo el rato por debajo del agua Pero justo debajo de la Gavarra De ahí es unas burbujitas Al lado de la Gavarra Que salían Un poco, sí, sí, sí Era pis Era yo Era pedos Era pis Bueno, ahora Pero qué bonito Qué bonito, eh Qué bonito Oye, ¿y cómo lo hiciste Para que hiciera tan buen día? Ya te digo Joder, macho Es que era una pasada Parecía que Hizo 30 grados Acapulco No se quiso No quiso Escorial Acercarnos a la playa Joder Es que era una hora Era para ir Y otra hora para volver No, 30 minutos para ir Y 30 minutos para volver Y luego con la arena Ahí en los pies Te fue las deportivas No, no ¿Qué piden? ¿Qué piden Cali en Oviedo? No, no Era falta Era falta a favor del mirandés Porque hizo una Mago de Chile Y Borja Sánchez Y golpeó un defensor Cuando se cumplen ya los 6 de añadido Posiblemente se añade un minuto más Con una pérdida de tiempo Pero a punto de terminar el partido En el tertiary Continúa el empate a uno Francis Está atacando la Unión Deportiva Las Palmas El balón se va afuera Pero lo busca el equipo amarillo Parece que está con superioridad numérica La Unión Deportiva Las Palmas Más que el Sevilla El balón Lo tiene Y lo va a jugar Kirian Toca para Alex Suárez Ahí está el central La cuelga arriba Corre Y va a atrapar la pelota Nilan sin problemas En recta final Del partido 5 para el 90 Gana el Sevilla 0-1 Pero está Ahora la Unión Deportiva Las Palmas Con los cambios Con la entrada de Munir Con la entrada de Benito Buscando Buscando el gol La pelota para el Sevilla Jugando costado derecho La bola Que la va a jugar Ahí atrás En línea defensiva Quique Salas Intenta tocar hacia atrás Y el balón otra vez Para el guardameta Ojo Ojo a la presión Ojo a la presión de Benito Saca hacia arriba Nilan La pelota cerca De la línea central Y ahora se la puede llevar Por banda izquierda No No podía llevarse ese balón Pedrosa Porque lo cortó Alex Suárez Balón para Perrone Perrone Tocando la pelota atrás El cuero para Mica Mármol Va a abrir al costado izquierdo La pelota Para Benito Ramírez Cruza la mitad de la cancha Se va con velocidad Ubicado como puntero Por la banda izquierda Intenta avanzar Roban la pelota Balón para el Sevilla Pelota afuera Claro El partido va a acabar A esta hora Se prepara José Campaña Ex del conjunto del Sevilla Para entrar en el terreno de juego Será el tercer cambio En el equipo de Xavi García Pimienta Es que el partido va a acabar Es igual A las 4 y 5 ¿Cuánto debería añadir? La disco también se cierra Hay 10 Bien, bien, por favor Se marcha Perrone Entrará José Campaña Pues hombre por hombre Y José que es un futbolista De distribución Un futbolista muy completo Y que está peleando Por el mejor nivel Por volver a él En este 0-1 Del Sevilla Que en su día Chazarri y José Campaña Sonó muy fuerte Para el Sevilla Sí, sí, sí Lo han intentado Pero cuando estuvo alto Cuando era un gran medio centro En el Levante Era muy caro Y el sevillano No quiso pagar por uno de los suyos Es un niño de la cantera Del Sevilla Así que yo creo Creo que el arroz No deja de sonar De vez en cuando Campaña Pero me parece a mí Que esa puerta está ya cerrada Sí, estuvo además De la selección Un futbolista sin duda Si recupera su nivel Claro Lo es Acabó el partido en Oviedo Cali Final En el Carlos Tartieri Lo celebran los jugadores Del Mirandés Un punto que vale oro Para ellos El Oviedo se queda Quinto clasificado A tres del ascenso directo Un punto por encima El descenso El conjunto rojillo Y el partido Que terminó con empate a uno El tanto de Seohan En primer lugar Empataría en la segunda mitad Gabri Martínez Por eso Cali esta mañana Y atención Porque podemos tener Lesión importante Liga F En Tenerife Eduardo Se marcha Paola Hernández En camilla Lo tendrá Tendrá que terminar El conjunto de José Ángel Herrera El partido Con diez futbolistas De momento el dos a dos No se conoce el tiempo de descuento Pero tenemos esa grave lesión Que se marcha en camilla Como digo Paola Hernández Es la jugadora del Costa de Tenerife Que en una pugna Hombro con hombro Ha perdido la pie Y la rodilla izquierda Le ha hecho un movimiento extraño Entonces bueno Esperamos que no sea nada Pero ahí está la joven de 21 años En el 90 Empate a dos Dale 0-1 Tramo final Apretando Unión de abertiva Las Palmas Francis Dos minutos Para llegar al 90 La tiene Aarón Escandel Debutando hoy Ante la parroquia amarilla Balón por el costado izquierdo Ojo al error de José Campaña Se la va a llevar En el centro De la cancha Y tocando esa pelota Luquevacchio El balón por la derecha Ojo al ataque del Sevilla Y está La pone hacia arriba La trapa Sin problemas Aarón Escandel No llegó No llegó En el Ciri Estamos a punto Y cambio Y cambio en la unión De porcibánico Pues nada A apretar Sufrir y a llevar Y a llevarse Estos tres puntos Son importantísimos Los cambios Bueno pues se retira Alex Suárez Central de la Unión Deportiva Las Palmas Y entra Como decíamos En la recta final Sori Cava Y se añaden cinco minutos Cinco minutos al partido Vamos a llegar hasta el 95 Vamos a llegar hasta las 3 y 5 de la tarde Buena hora Y hay tarjeta amarilla Para Milan Para el portero Pérdida de tiempo Con diez futbolistas Las Palmas todo el partido Y perdiendo tiempo Ahora el Sevilla Pelota en el círculo central La controla Benito Ramírez Cruza la divisoria Ubicado como puntero Por la banda izquierda Se va con velocidad Levanta la mirada Busca el centro El balón que queda corto Y se la lleva Intenta pisar área Se le adelantó mucho la pelota La cortó Sergio Ramos La pelota ahora en cancha amarilla La va a tocar Mika Mármol De cabeza Error de Mika Mármol Aarón Escandel Le pega hacia arriba Le salió bien a las palmas Ahora la jugada El balón para Marvin Parr El público El público Apoya Grita Para intentar llevar En las palmas En volandas hacia arriba La pelota para Campaña Campaña tocando En el círculo central Juega Mika Mármol Abre el balón Para la posición de Sergi Sergi que la pone Rechaza la pelota En un jugador del Sevilla Recupera sin embargo Otra vez en el rechace Las palmas La bola para José Campaña Campaña abre los brazos Busca a alguien Toca a la derecha Balón para Muleiro Inventa Muleiro Avanza Muleiro Muleiro tocando Para Marvin Parr Ahí está Marvin Parr Vuelve a combinar La pelota con Muleiro Muleiro intenta regatearla Va a perder La pierde Falta en ataque De Muleiro Falta Clara A pesar de las protestas Del público Nico Y ahí está García Pimienta También protestando La jugada Sí, lo están protestando Absolutamente todo Recordar que ante el Barcelona Perdía la Unión Deportiva Las Palmas También con 10 futbolistas En las últimas jornadas Pero con una ocasión Clarísima para empatar De Alberto Muleiro El equipo tiene ganas De conseguir casi Con un imposible Ante el Sevilla Se ha quedado Las Palmas Con un hombre menos En dos partidos consecutivos En el minuto 4 6 En el partido Monjui Y este en el minuto 4 Con la expulsión de Coco La pelota La va a jugar Mika Mármol Intenta tocar Oye error de Mika Mármol Se la va a llevar Por banda izquierda Toca Suso El balón largo hacia arriba Atención La pelota se va afuera Saque de puerta Para la Unión Deportiva Las Palmas Estamos en el 92 3 para el final Sale Las Palmas Sale el capitán Sale Kirian Abre a la izquierda Cruza Benito Ramírez Mitad de campo Más a la izquierda Por la punta El balón para Munir Ahí está Munir El centro de Munir Soricaba Intenta rematar Saca el Sevilla Balón fuera Sufre el Sevilla La pelota La tiene Sergi Centra rivalarias A pelota Vuelve a cortar En defensa al Sevilla Que puede armar la contra Se va solo en Neziri Ahí está Neziri Frente a Mika Mármol Espera acompañante Espera Intenta perder tiempo No la va a jugar El balón para Yagumé Intenta buscar El gol El Sevilla La pelota Hacia arriba Se le escapa A Aarón Escandel Y gol Gol, 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 gol Lucabacchio Para el Sevilla Para sentenciar el partido En un error En el control de pelota Darón Escandel Y a placer En el pase de Neziri Remata Lucabacchio Para sentenciar Para sentenciar ya el encuentro En el alarg El 94 Marcol Sevilla Que va a ganar el partido Los Palmaseros Sevilla 2 Pues empieza bien la feria El abrazo de Quique Sánchez Flores Con su ayudante Casi que con más energía Que los futbolistas del Sevilla Que seguramente también estarán estenuados En esta recta final del partido Marcaron también en el último tramo Del primer tiempo El Sevilla Que se va a llevar Claramente los tres puntos Para la capital andaluza No hay mayor lectura Chazarri Que un error de Escandel Tremendo Es un pase Yo creo que un poquito Con dejadez De Agumé No sé por qué le pega Y con tan poca fe Pero bueno Le ha salido bien Porque se le ha escapado el portero Y ahí ya Luque Bacchio Ha dicho Esta la reviento La meto para adentro La victoria Y tres puntos Yo estoy de acuerdo Si no son de salvación Yo diría que 90% 95% de salvación Yo creo que ya lo tiene Y va a enlazar Siete partidos consecutivos Sin ganar Unión deportiva de Las Palmas Pero como antes decía Francis La temporada Ya pase lo que pase Es excelente Porque Ya es muy buena Si salvas la categoría Esto está claro Últimos compases Francis Está jugando el Sevilla Una unión deportiva de Las Palmas Que desde esa victoria En el mes de febrero Ante el Valencia No sabe lo que es ganar Pero que esa victoria Casi significó la permanencia Llegar a los 37 puntos Que tiene en el casillero El equipo amarillo Que va a ser muy difícil Casi imposible Que puede llegar por ejemplo El Cádiz En estos momentos En puesto de descenso Juega Marvin Par El árbitro que mira el crono Se va a acabar el partido Con la victoria del Sevilla 0-2 Una unión deportiva de Las Palmas Que jugará el sábado Embalaidos Frente al Celta Ahí está dominando la pelota Benito intenta jugar Al círculo central José Campaña Campaña tocando a la derecha Ahí está intentando jugar Marvin Marvin jugando para Kirian Kirian va a buscar la pelota Al área arriba Intentando buscar a Sori Cava corta Sergio Ramos El rechace que queda para Benito Benito retrasa esa pelota El árbitro que mira el crono Va a dejar que siga esta jugada La pone hacia arriba La frontal del área Corta el Sevilla Y ahí El árbitro que va a pitar el final Ahora No pitó falta Falta a favor de Unión Deportiva Ya nos habríamos bañado No Francis digo yo No todavía no No se lo cree Igual después Igual después El partido Es el Atlántico Nos toma por tonto Es el Atlántico Es el Atlántico Dale Que se ha bañado fijo Hombre Se acababa Se acababa el partido En el Gran Canaria Ganó el Sevilla 0-2 Los goles De Nesiri Y de Lucabacchio Que le dan 3 puntos de oro Al Sevilla Para certificar casi de manera virtual La permanencia Jugadores Nico Al túnel de vestuario Y ese es el significado Que le dan precisamente Los futbolistas del Sevilla Que se abrazan Como una victoria Que lo es Sanadora Para los objetivos De la permanencia Del conjunto De Quique Sánchez Flores Se marchan también Los jugadores De la Unión Deportiva Las Palmas 7 jornadas sin ganar 4 consecutivas Perdiendo Y sin marcar Esto no ocurría Hace 64 años Todo un dato Y bueno Y atentos también A cómo se puede marchar El colegiado Que ha sido muy protestado Seguramente Con música de viento Con el poco público Que queda ya En el Gran Canaria Otro dato negativo De la Unión Deportiva Las Palmas Que no ganó un partido Desde que venciese 2-0 En casa El Valencia El pasado 10 de febrero Así que muy mala racha De los de García Pimienta Datos del partido 10 remates Del Sevilla 3 de ellos a portería Y 2 goles La Unión Deportiva Las Palmas 5 remates 2 de ellos a portería Posesión 63% Las Palmas 37% Sevilla Es un partido Que deja tocado a Las Palmas Aunque la clasificación Todavía lo tiene bien Tiene un crédito importante Con el descenso 37 puntos Para la Unión Deportiva Las Palmas Es decir 12 sobre la posición De descenso Que marca el Cádiz Sevilla 34 Le mete ya 9 Próximo partido Sevilla Mallorca Y Celta Las Palmas Las Palmas no podrá contar Con Saúl Cocó Y tampoco con Marvin Abrazo Miguel Chazar Y gracias a Santi Ortega Ganó el Sevilla 0-2 Carrusel Deportivo Seguimos En la SER Carrusel Deportivo Dani Garrido Sigue todo el Carrusel Deportivo Desde nuestro canal de Salta Sigue todo el調